Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Si disfrutan de historias emocionantes, llenas de acción, entonces esta próxima novela es justo lo que están buscando. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Sin más preámbulos, ¿por qué le tienes miedo? Mátalo. Han Rukin vio como sus hombres intentaban correr y gritó de rabia. Con su fuerte voz, todos los guerreros finalmente salieron del miedo que alguna vez sintieron por Lin Xiu. Fue entonces cuando lanzaron sus esferas para autoprotección. Esto se debió a que los rayos que Lin Xiu había lanzado antes eran extremadamente aterradores. H.M.P.H. Trucos sucios. El guerrero sabio que sostenía la escápula de Wang Qian murmuró para sí mismo mientras miraba a Lin Xiu. Lin Xiu también entrecerró los ojos. Luego, movió su mano derecha y el cuerpo de Wang Qian comenzó a volar hacia Lin Xiu. El guerrero sabio estaba confundido. Pronto se dio cuenta de que no podía aferrarse a Wang Qian. Xiu. Pronto, Wang Qian aterrizó junto a Lin Xiu. ¿Estás bien? Lin Xiu lo miró y preguntó. Había cinco agujeros sangrientos que se podían ver detrás de la espalda de Wang Qian. Estos fueron formados por el guerrero sabio cuando clavó sus uñas en la espalda de Wang Qian. Estoy bien. Aunque todavía tenía dolor, todavía apretaba los dientes y decía que estaba bien. Lin Xiu reunió sus pensamientos y la bola de cristal de agua en su collar comenzó a brillar intensamente. Gotas de agua de color azul volaron hacia Wang Qian y sus padres. Cuando las gotas de agua cayeron sobre sus heridas, sintieron una sensación cálida que recorrió todo su cuerpo. Pronto, sus heridas comenzaron a recuperarse por sí solas. ¿La familia Han es la familia más fuerte en la ciudad de Tianjiao? Preguntó Lin Xiu. HMPH. Es demasiado tarde para que te arrepientas ahora. Han Rukin miró a Lin Xiu mientras se reía. Pensó que Lin Xiu finalmente se había sentido asustado por el poder de la familia Han y se había arrepentido de meterse con ellos. No. Quería decir que la familia Han ya no existirá después de hoy. Lin Xiu negó con la cabeza mientras hablaba con Han Rukin. Disparates. Han Rukin palideció cuando escuchó lo que dijo Lin Xiu. Mátalo. Mátalo ahora. Con eso, cientos de guerreros comenzaron a correr hacia Lin Xiu. Auge. Algunos de los guerreros que liberaron su esfera querían atacar a Lin Xiu cuando hubo un gran ruido que vino desde arriba. De repente, una enorme figura apareció desde el cielo. Algunas de las esferas que se han liberado explotaron inmediatamente. Luego, los guerreros en él se convirtieron en hamburguesas de carne. ¿Qué demonios? Todos los guerreros se sorprendieron. Cuando miraron más de cerca, notaron el ángel que estaba en el aire. Matarlos a todos. Lin Xiu habló con el ángel. Instantáneamente, la pizca que sostenía el ángel comenzó a brillar intensamente. Auge. En un abrir y cerrar de ojos, el ángel comenzó a atacar a todos los guerreros en el suelo. Incluso con su esfera liberada, fue inmediatamente destruida por la pizca acilata. La pizca atravesó su esfera y luego sus cuerpos. No. An Rukin no pudo evitar gritar cuando vio lo que estaba pasando. Este ángel era abrumador. Estaba matando a todos los guerreros de la familia An. En cuanto a sus guerreros, no tenían ninguna posibilidad de luchar contra el ángel. Soltado. Un Rukin de repente gritó hacia el sabio guerrero. El sabio guerrero también liberó su energía y se lanzó hacia el ángel. ¡Bum bum! Mientras liberaba sus habilidades de guerrero, comenzó a atacar el cuerpo del ángel. Pero, la armadura del ángel era mucho más resistente de lo que había imaginado. El sabio guerrero no pudo hacerle ningún daño al ángel. Además, el ángel tiene una barrera de energía a su alrededor y pudo bloquear la mayoría de sus ataques. ¡Mocoso! Incluso mataste a los de la familia Kian. Ya se los he dicho. Será mejor que dejes de pelear con nosotros ahora. Han Rukin miró la escena ante él y su corazón estaba sangrando. Estas eran élites que la familia Han había acumulado todos estos años. No pensó que todos serían destruidos por este robot. Lo que más le hacía sentir impotente era que no había nada que pudiera hacer. Solo podía amenazar a Lin Xiu. Lin Xiu también entrecerró los ojos. El hombre de la familia Kian del que hablaba Han Rukin debería ser el joven que estaba con Anda. El hombre aún era joven pero ya era un guerrero sabio. Esto significaba que él no era una persona común. Además, las habilidades que usaba también eran peculiares. Pertenece a la energía de la oscuridad. Sin embargo, Lin Xiu no le tenía miedo. Reunió sus pensamientos y cuando la marca negra apareció en su cabeza, aparecieron matrices alrededor del cuerpo de Han Rukin. Al ver cómo las matrices ahora estaban por todo su cuerpo, Han Rukin comenzó a entrar en pánico. Estaba haciendo todo lo posible para liberarse de la matriz, pero notó que era inútil. ¡Soltao! Miró hacia el otro lado y gritó pidiendo ayuda. El sabio guerrero conocido como Santa O todavía estaba ocupado luchando contra el ángel cuando escuchó que Han Rukin lo llamaba. Luego, voló rápidamente hacia Lin Xiu. ¡Muévase a un lado! Mientras miraba a Lin Xiu, gritó en voz alta. Movió su mano derecha y había cuchillas de viento afiladas que se dirigían hacia Lin Xiu. Las habilidades de los guerreros del viento. Estas aspas de viento eran invisibles a la vista, pero por el sonido, uno aún debería poder averiguar de dónde venía. Lin Xiu reunió su energía y su cuerpo desapareció. Almas parpadeantes. Xiu. Lin Xiu apareció de repente detrás del guerrero sabio y apretó su puño. Crepitante. Hubo rayos gruesos que aparecieron en todo el puño de Lin Xiu. Esta vez, Lin Xiu no usaría el puño de ruptura relámpago sino las nuevas habilidades que había aprendido. Golpe explosivo. Pero hoy después de modificarlo, debería ser conocido como el relámpago explosivo. Cuando aparecieron los relámpagos, también había una luz brillante que rodeaba su puño. ¿Qué es esto? Xantao también podía sentir una fuerte energía proveniente del puño de Lin Xiu. Cuando la luz brillante entró en sus ojos, lo único que pudo ver fue una luz blanca brillante delante de él. No pensó mucho y rápidamente lanzó su esfera. Auge. Tan pronto como apareció su esfera, el puño de Lin Xiu aterrizó en ella al instante. Hubo otra explosión que sucedió. Lin Xiu sostenía su enorme puño e inmediatamente hizo que su esfera explotara. Se debe tener en cuenta que esta era la esfera de un guerrero sabio. Con ese golpe, toda la esfera explotó. No. Cuando Lin Xiu conectó el golpe, Xantian escupió una bocanada de sangre. Dio unos pasos hacia atrás también debido al impacto. Las esferas fueron formadas por la fuente de energía dentro del cuerpo del guerrero. Una vez que la esfera haya explotado, la energía que usó para formar la esfera también desaparecería. Esto causaría un gran impacto en el cuerpo del guerrero. Al ver cómo Lin Xiu seguía acercándose a él, Xantiao se aterrorizó e inmediatamente lanzó sus fuerzas de dominio. Con las fuerzas del dominio liberadas, su velocidad se volvió mucho más rápida que antes. Xiu, Lin Xiu, que estaba a punto de golpear a Xantiao, de repente perdió su objetivo. Entonces, Xantiao reapareció de repente detrás de Lin Xiu. Aunque salía sangre de su boca, Xantiao todavía tenía una sonrisa fría en su rostro. Esta era su fuerza de dominio. Su velocidad ya era la más rápida conocida por todos los guerreros. No existía nadie que pudiera ser más rápido que él. Al mismo tiempo, reunió toda su energía en ambas manos y las convirtió en cuchillas de viento, apuntando a la espalda de Lin Xiu. Xiu, con un abrir y cerrar de ojos, Lin Xiu desapareció justo enfrente de él. Lo que acaba de suceder. Al ver cómo falló su tiro, Xantiao se quedó atónito. Por su experiencia, siempre que tuviera sus fuerzas de dominio, ya era el más rápido. ¿Cómo esquivó Lin Xiu su ataque? Auge. En ese mismo momento, sintió que algo venía detrás de él. Cuando se dio la vuelta, fue recibido de inmediato por un gran puñetazo en la cara. Todo su cuerpo voló por los aires y aterrizó en una pared de ladrillos detrás de él causando un enorme cráter en la pared. No. Le salía sangre de la boca. Se arrastró lentamente hasta quedar de pie con el pelo revuelto, luciendo confundido. Era un guerrero sabio. Un sabio guerrero. ¿Cómo podría ser derrotado tan fácilmente cuando ha liberado las fuerzas de su dominio? ¿Eso es todo lo que tienes? Lin Xiu lo miró y preguntó en tono sarcástico. Xantiao podría ser un guerrero sabio, pero para Lin Xiu, fue uno de los guerreros sabios más débiles que Lin Xiu ha conocido hasta ahora. Uno puede ser un guerrero sabio, pero eso no significa necesariamente que todos ellos sean poderosos. Rápido. Usa tu marca de origen. Han Rukin, que todavía estaba atrapado dentro de la matriz de Lin Xiu, rápidamente le gritó a Xantiao. El guerrero más fuerte que tenía era Xantiao. Si Xantiao muriera a causa de Lin Xiu, estarían arruinados. Xantiao escuchó el grito de Han Rukin y volvió en sí. Al ver como Lin Xiu se acercaba lentamente a él, lloró de rabia. Luego, una marca de origen verde apareció en su frente. Tan pronto como apareció la marca de origen, hubo un fuerte viento que sopló hacia ellos. Wu-Ao y sus hombres también tuvieron que taparse la cara con las manos. Mientras el viento continuaba soplando, se formó un gran tornado entre ellos. El tornado ya estaba arrasando todas las casas cercanas. Vete al infierno. Xantiao gritó de rabia. Le estrechó la mano y pronto, el horrible tornado se dirigió hacia Lin Xiu. Auge. Al mismo tiempo, el ángel apareció de repente y se paró justo frente a Lin Xiu. Instantáneamente también activó su barrera de energía. Auge. El aterrador tornado seguía golpeando la barrera de energía formada por el ángel y emitía fuertes explosiones. Sin embargo, la barrera de energía era demasiado fuerte. No importa cómo el tornado intentara atacarlo, era imposible que rompiera la barrera de energía. El tornado también estaba empujando lentamente el cuerpo de Lin Xiu y rápidamente saltó en el aire. Mientras saltaba, la lanza oscura apareció en sus manos. Giró la lanza en sus brazos y se dirigió hacia el tornado que golpeaba continuamente la barrera de energía. Juzgar. Cuando brilló la brillante luz blanca, el tornado comenzó a regresar hacia Xantiao. Xantiao abrió mucho los ojos en estado de shock porque no podía creer lo que veía. Las habilidades que acababa de liberar de su marca fuente estaban regresando a él. Rugió de rabia mientras soltaba su esfera tratando de protegerse. Sin embargo, había agotado la mayor parte de la fuente de energía de su cuerpo y la esfera que había liberado era mucho más delgada de lo habitual. A medida que el tornado seguía acercándose a él, su esfera fue destruida lentamente por el tornado. Sin la protección de la esfera, todo su cuerpo entró en el tornado como si fuera una enorme licuadora. El cuerpo de Xantiao luego se convirtió en carne picada. Se acabó, todo se acabó. Cuando An Rukin vio lo que le pasó a Xantiao, parecía perdido. El ángel ya había destruido a todos los guerreros de la familia An. En cuanto al guerrero sabio, Xantiao, Lin Xiu acababa de matarlo. A la familia An no le quedaba nada ahora. Por favor, por favor no me mates. Cuando notó que Lin Xiu venía hacia él, su cuerpo se estremeció de miedo. Todo su cuerpo se sentía frío. Ahora, adiós. Lin Xiu miró a An Rukin y dijo con calma. Nooo. Gritó en voz alta y pronto, toda la matriz explotó. Un Rukin, que estaba atrapado dentro de la matriz, también se convirtió en cenizas. Wuhao y el resto se quedaron sin aliento cuando vieron la escena. La familia An, que también era conocida como la familia más fuerte de la ciudad de Tiaojiao, ahora fue completamente destruida por Lin Xiu. El guerrero sabio de antes era como una mascota para Lin Xiu. No le tomó mucho esfuerzo a Lin Xiu destruirlo. Ya se terminó. Lin Xiu miró a su alrededor antes de decirle al resto. Wang Qian. Lin Xiu se volvió hacia Wang Qian. Gracias, maestro, por salvarme la vida. Wang Qian escuchó a su maestro llamarlo y agradeció a Lin Xiu con gratitud. Si no fuera por Lin Xiu, sus padres y él habrían sido asesinados por la familia An. De ahora en adelante, te harás cargo de las fuerzas pertenecientes a la familia An. Lin Xiu anunció al resto de ellos. Wuhao, lo ayudarías, ¿verdad? Lin Xiu se volvió hacia Wuhao, de pie en la parte de atrás, antes de preguntar. Por supuesto. Wuhao estaba un poco desprevenido cuando escuchó a Lin Xiu hablar con él, pero aún así asintió con la cabeza. La corporación Wu también fue una de las más fuertes en la ciudad de Tianjiao. Maestro. ¿Ya te vas? Wang Qian sintió algo diferente mientras miraba a Lin Xiu. Es. Lin Xiu asintió con la cabeza. Solo se escondió en esta ciudad porque estaba herido en la batalla. Luego, escuchó que el guerrero sabio lo convertiría en uno, por eso se quedó. Como ya era un guerrero sabio ahora y consiguió la información de la orquídea del cielo, es hora de que llegue al lugar donde se puede encontrar la flor. Trabaja duro. Lo estaremos pronto. Lin Xiu sonrió. Antes de que Wang Qian tuviera tiempo de responderle, Lin Xiu saltó y aterrizó en el hombro del ángel. Los ojos del ángel se iluminaron intensamente con una luz púrpura y sus alas comenzaron a aletear. Las enormes alas soplaron con una fuerte brisa. Adiós a todos. Lin Xiu sonrió. Miró al resto de ellos en el suelo y pronto desapareció con el ángel. Maestro, no lo decepcionaré. Cuando Lin Xiu se fue, Wang Qian apretó el puño y se hizo una promesa. Gracias. Wu Hao miró en dirección a donde se fue Lin Xiu y se aferró a la caja que contenía las lágrimas del ángel. Finalmente había encontrado las lágrimas del ángel después de todos estos años. Cuando pensó en cómo su esposa podría despertarse pronto, sus ojos se pusieron rojos. Wu Wu Wu. Lin Xiu estaba volando por el cielo con el ángel. Todavía quedaba algo de tiempo antes de que llegaran a Wildfire City, por lo que sacó una minicomputadora. Hizo clic en él y apareció una proyección. La estrella ancestral y... Lin Xiu levantó las cejas cuando leyó la información proporcionada por Duan Zeyan. San Hian, el hombre que acababa de matar, era de la estrella ancestral. La estrella ancestral era el nombre de un planeta. Era un planeta pequeño, ubicado en el otro extremo del planeta Namir. Aunque era pequeño, tenía todo lo necesario. Las personas de las estrellas ancestrales se veían un poco diferentes de los seres humanos normales y la energía que tenían también era diferente. Todos ellos tenían la energía de la oscuridad. Lo más sorprendente fue que no sería suficiente para matarlos simplemente destruyendo su cuerpo físico. Esto se debe a que pueden vivir en forma de una sustancia masiva y adherirse a otro ser vivo. Esto es raro. Lin Xiu se sorprendió al leer la información del documento. Había una cosa que todos ellos tenían en común que era la venganza. Si uno de ellos moría, el resto del planeta se vengaría de sus camaradas hasta el día de su muerte. La energía del planeta ancestral se agotó hace años y ha sido destruida. El resto de ellos había escapado a Amir Planet. La mayoría de ellos del planeta Namir elegirían no meterse con los de la estrella ancestral. Esto se debió a que después de matar a uno, las consecuencias serían la furia de todo el clan de la estrella ancestral. Cuando Lin Xiu leyó esta parte, no le molestó. Si quisieran matarlo, podrían hacerlo, pero él podría matarlos a todos primero. Mientras pensaba en ello, Lin Xiu tenía una mirada fría en sus ojos. Oh. De repente, Lin Xiu pensó en la caja que Gimei le pasó antes y rápidamente la sacó del espacio de expansión. Era una caja plana. Lin Xiu no tenía idea de lo que había dentro. Cuando abrió la caja, había una tarjeta colocada en ella. Técnica de triple marca de origen. Al ver los escritos tallados en la tarjeta, Lin Xiu se quedó atónico. Parecía una técnica única. Esto debería usarse como una tarjeta de habilidades de guerrero normal. Mientras miraba bien la tarjeta especial frente a él, murmuró para sí mismo. Luego, Lin Xiu colocó suavemente la tarjeta en su frente. Reunió su energía en su frente y pronto la tarjeta estaba brillando intensamente. Una gran cantidad de información se precipitó en la mente de Lin Xiu. A medida que la noticia se aceptaba lentamente en su cerebro, Lin Xiu abrió lentamente los ojos. Una habilidad tan misteriosa y... Lin Xiu continuó hablando solo mientras estaba sorprendido por lo que acababa de aprender. Esto se debió a que la técnica triple source mark le permitiría tomar otras dos nuevas marcas fuente. Además del que ya tenía, tendría tres en total. Estas marcas de origen eran cosas prácticas, ya que elevarían sus habilidades de guerrero. Lin Xiu no pensó que Gimei le daría algo tan valioso. Lin Xiu rápidamente respiró hondo y comenzó a cultivar de acuerdo con las instrucciones dadas. Pronto, hubo una gran cantidad de energía que se precipitó hacia su cabeza y apareció una marca dorada en su frente. La luz dorada se convirtió lentamente en una marca de origen. Una fuente dorada. Este no fue el final. La fuente dorada de repente se licuó y desapareció de la frente de Lin Xiu. Luego, apareció otra luz púrpura brillante y formó una nueva marca de fuente una vez más. Aquellos que están por debajo del nivel de un guerrero sabio, solo obtendrán un creador de fuentes con esta habilidad, pero como guerrero sabio, podría obtener tres. Así fue como ahora tenía tres marcas de origen en total. Tienen los elementos de hielo y fuego y... Lin Xiu continuó murmurando para sí mismo. Como guerrero sabio, fue pan comido cultivar una nueva marca de origen. Obtener uno del elemento hielo y otro del elemento fuego ya estaba dentro de sus expectativas. Sin embargo, poder usar la fuerza de los tres fue una gran sorpresa para Lin Xiu. Con el ángel volando en el cielo, Lin Xiu pronto regresó a Wildfire City y estuvo por encima de las regiones pobres del Dark Shadow Team. ¡Wum! 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 Como había un sonido extraño a su alrededor, Lin Xiu notó de repente que había drones en todas partes. Todos ellos lo rodeaban a él y al ángel. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a volar a través de la ciudad de Wildfire? Había guerreros en los drones y estaban interrogando a Lin Xiu. Lin Xiu los miró y notó que estaban vestidos con trajes de combate blancos y negros. Lin Xiu estaba familiarizado con estos trajes de combate. Eran los de las tropas blancas y negras. En el pasado, la gente de la tropa negra y la tropa blanca luchaban entre sí. ¿Por qué las dos tropas parecen unidas ahora? Al ver esta escena, los ojos de Lin Xiu se entrecerraron ligeramente. ¿Desde cuándo Wildfire City es administrada por tus tropas blancas y negras? Lin Xiu los miró y dijo a la ligera. Broma, Wildfire City, originalmente fue controlada por nuestras tropas. Uno de los guerreros de la tropa negra se rió a carcajadas en este momento y al momento siguiente, la pistola láser pesada en su mano disparó a Lin Xiu. ¡Bang! 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 Esos rayos láser dispararon contra el cuerpo de Lin Xiu, pero no causaron ningún daño a Lin Xiu en absoluto. Esto, ¿cómo es esto posible? Mirando la escena, los guerreros de los alrededores abrieron los ojos de par en par. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. Ese tipo de rayo láser tiene un poder de penetración extremadamente fuerte. Lin Xiu se quedó aquí, sin siquiera moverse. Esos rayos láser dispararon contra su uniforme e incluso su uniforme resultó ileso. El láser de este nivel no parece ser muy efectivo. Los ojos de Lin Xiu se entrecerraron ligeramente. En el momento siguiente, levantó su mano derecha y en sus dedos, había una luz blanca condensada desde la fuente, que cargó directamente contra el guerrero que le disparaba con una pistola láser. ¡Auge! Este rayo láser, en el momento siguiente, penetró directamente en su cabeza. El guerrero de la tropa negra cayó del cielo en este momento. Cuando el resto de los guerreros vieron esta escena, sus expresiones cambiaron drásticamente. ¡Mátalo! En este momento, los guerreros de la tropa negra y la tropa blanca gritaron en voz alta al mismo tiempo. Mientras rugían en voz alta, todas las armas pesadas del avión dispararon contra el cuerpo de Lin Xiu. ¡Bam! 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 Pero en este momento, el sistema de barrera de energía del Ángel Artificial se activó automáticamente. La barrera de energía, como una enorme esfera, envolvió el cuerpo de Lin Xiu. Los rayos de energía emitidos por esas armas pesadas fueron bloqueados. Lin Xiu miró esta escena y la bola de atributos de fuego alrededor de su cuello emitió una luz roja ardiente. Roto. Cuando Lin Xiu chasqueó los dedos, en el momento siguiente, apareció un patrón de llamas entre las cejas de los guerreros circundantes. En el momento siguiente, estas personas estaban cubiertas de llamas. ¿Qué? Hubo un sonido de lamentos y gritos y todos estos guerreros se convirtieron en llamas y cayeron del aire. Mientras caían, esos aviones también cayeron al suelo. ¡Bum! 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 Aquellos aviones que cayeron al suelo explotaron directamente. Tan pronto como se activaron los pensamientos de Lin Xiu, el Ángel Artificial voló hacia abajo. Los guerreros de los alrededores, al ver esta escena, todos inconscientemente esquivaron al otro lado. No querían meterse en problemas. ¿HMM? Lin Xiu miró a su alrededor en este momento y de repente descubrió que la escena circundante parecía ser un poco diferente a la anterior. En este momento, Lin Xiu caminó en dirección a la base de la sombra oscura y descubrió que el área frente a él parecía estar bloqueada. La entrada a toda la base de la sombra oscura parecía haber sido bombardeada por algo. En este momento, si miras de cerca, puedes ver que hay un hombre parado al frente, mirando la entrada de la base. Cuando Lin Xiu vio la figura de esta persona, inmediatamente la encontró un poco familiar. ¿No es este hombre un miembro de Dark Shadow que robó su caballo de batalla androide y lo vendió? ¿Qué pasó con la sombra oscura? Lin Xiu se acercó en este momento y dijo en voz baja. Se acabó para Dark Shadow, se acabó. El hombre murmuró para sí mismo. En este momento, parecía que escuchó las palabras de Lin Xiu y se dio la vuelta. Jefe y jefe. Mirando la figura de Lin Xiu, sus ojos se abrieron, sus ojos se llenaron de incredulidad. Debido a que si Maquian había designado a Lin Xiu como el nuevo líder, se puede decir que todos en Dark Shadow ya conocían a Lin Xiu. Este hombre nunca lo olvidará. ¿Qué pasó con la sombra oscura? Lin Xiu miró esta escena y dijo a la ligera. Ellos, ellos destruyeron la base de Dark Shadow. Cuando el hombre dijo esto, apretó las manos con fuerza, apretó los dientes y dijo. Resultó que después de la batalla, la tropa negra y la tropa blanca, las dos organizaciones enemigas mortales, de repente se unieron por alguna razón. Junto con el dominio divino y la familia Zhao, Dark Shadow fue erradicado en un instante. Si Maquian también fue arrestada por la familia Zhao. Después de escuchar lo que dijo el hombre, los ojos de Lin Xiu se entrecerraron ligeramente. En sus ojos, hay una intención asesina infinita. Llévame a la casa de Zhao. Lin Xiu dijo a la ligera en este momento. Al escuchar sus palabras, el hombre se quedó atónito por un momento, como si hubiera pensado en algo y la expresión de sus ojos cambió ligeramente. Jefe, usted y... ir. Con este hombre a la cabeza, Lin Xiu fue directamente a la familia Zhao. La familia Zhao de Wildfire City es una poderosa fuerza atrincherada en Wildfire City. En este momento, Lin Xiu y el hombre ya habían llegado frente a la familia Zhao. ¿Cómo te llamas? Lin Xiu dijo a la ligera. Después de mirar al frente, Lin Xiu le dijo al hombre que estaba a su lado. Pequeño Zhao Quan. El hombre asintió rápidamente. Bueno, Zhao Quan, ¿verdad? Vuelve primero y encuentra una manera de llamar a todos los miembros de Dark Shadow. Dijo Lin Xiu. Aunque la base de Dark Shadow fue destruida y sus miembros asesinados, muchas personas sobrevivieron. Sí, jefe. Cuando Zhao Quan escuchó las palabras de Lin Xiu, dijo emocionado. Porque tenía la leve sensación de que el regreso de Lin Xiu haría que Dark Shadow reviviera nuevamente. Cuando Zhao Quan se fue, Lin Xiu ya estaba parado en la puerta de la casa de Zhao. ¿Quién eres? Al ver que Lin Xiu estaba a punto de entrar por la puerta, el guardia de la puerta se acercó de inmediato y le gritó a Lin Xiu. La persona que hace guardia en esta puerta es un guerrero al nivel de un guerrero respetado. Aunque no era un guerrero respetado máximo, usar un guerrero respetado para proteger la puerta es suficiente para ver que la familia Zhao no es una familia ordinaria. Te estoy haciendo una pregunta, respóndeme. En este momento, uno de los guardianes frunció el ceño cuando vio que Lin Xiu no hablaba y caminó hacia adelante. Auge. Justo cuando extendió la mano para empujar a Lin Xiu, Lin Xiu inmediatamente extendió la mano y agarró su muñeca. Llama a Zhao Ran para que salga aquí. Cuando los guardias escucharon las palabras de Lin Xiu, sus expresiones cambiaron mucho. Esta persona se atrevió a regañar al jefe de su familia Zhao. ¡Ay! Déjame ir. El guardia que fue pellizcado por la muñeca de Lin Xiu sintió el dolor agudo que venía de su muñeca y no pudo evitar gritar. Estaba a punto de agitar su otra mano y atacar a Lin Xiu. Auge. Pero en este momento, Lin Xiu levantó el pie y lo echó. Auge. Ni siquiera tuvo tiempo de movilizar su propio poder y Lin Xiu lo expulsó. Golpeó la pared detrás de él y abrió un gran agujero en la pared. Un guerrero en el nivel de guerrero respetado fue expulsado por Lin Xiu como un pedazo de basura. Esos guerreros de nivel de guerrero respetado que custodiaban la puerta estaban llenos de horror en sus ojos en este momento. Llama a Zhao Ran para que salga aquí. Lin Xiu dijo a la ligera. Mátalo. Cuando los guardianes vieron que Lin Xiu todavía era tan arrogante, inmediatamente gritaron en voz alta. En este momento, toda la fuente de energía de sus cuerpos estalló. Sosteniendo las armas en sus manos, todos atacaron a Lin Xiu. Justo cuando sus armas estaban a punto de golpear el cuerpo de Lin Xiu, la esfera de Lin Xiu se desplegó directamente. A medida que se desarrollaba la esfera de Lin Xiu, todas sus armas atacaron la esfera de Lin Xiu. ¡Ban ban ban! Con un fuerte ruido, la esfera de Lin Xiu se desplegó, resistiendo todos sus ataques. Y lo que es aún más aterrador es que la esfera de Lin Xiu tiene una llama azul oscuro. Estas llamas son demasiado aterradoras, deje que las armas de estos guerreros ataquen esta esfera e instantáneamente sienta un dolor severo en sus brazos sosteniendo las armas. Los hace casi incapaces de sostener las armas en sus manos. Los pensamientos de Lin Xiu se movieron en este momento, agitó su mano derecha y las llamas azul oscuro estallaron directamente hacia ellos. ¡Bum bum bum! Al momento siguiente, los cuerpos de estas personas fueron cubiertos por una gran cantidad de llamas. ¿Qué? Las llamas eran tan aterradoras. Tan pronto como tocaban sus cuerpos, ardían como locos. Incluso si hicieran todo lo posible para usar la fuerza de la fuente para resistir, no ayudaría en absoluto. Pronto, estos guerreros se convirtieron en coca y cayeron al suelo. Estos eran guerreros en el nivel de guerrero respetado. Murieron tan fácilmente. Los guerreros que estaban dentro de la casa de Zhao se sorprendieron cuando vieron la situación afuera. Nuevamente, una vez más, dile a Zhao Ran que salga. El cuerpo de Lin Shiu estaba suspendido en este momento y dijo con indiferencia. ¡Wosh wosh! En este momento, esas armas pesadas debajo de la casa de Zhao dispararon inmediatamente a Lin Shiu. Una gran cantidad de rayos de energía, así como varios rayos láser, impactaron en el cuerpo de Lin Shiu. La figura de Lin Shiu estaba suspendida en el aire sin moverse. Tan pronto como se desplegó la esfera, inmediatamente bloqueó una gran cantidad de rayos. Indemne. Maldición. Los miembros de la familia Zhao a continuación se sorprendieron cuando vieron esta escena. ¡Auge! Y al momento siguiente, con un fuerte ruido, vieron una enorme figura que descendía del cielo. Ángel artificial. Matar. Lin Shiu dijo a la ligera. Al momento siguiente, el ángel artificial agitó la lanza en su mano frenéticamente y atacó los edificios circundantes. ¡Bum bum bum! El suelo circundante tembló en un instante, haciendo un fuerte ruido tras otro. Esos guerreros, así como aquellos que controlan armas pesadas, atacaron al ángel artificial al mismo tiempo. Pero los ángeles artificiales tienen barreras de energía. Después de que el ángel artificial desplegara la barrera de energía, todos esos ataques fueron bloqueados por la barrera de energía. El ángel artificial no sufrió ningún daño en absoluto. Y en este momento, mucha energía se reunió en la lanza del ángel artificial. ¡Auge! Mientras agitaba la lanza en su mano nuevamente, un fuerte ruido estalló desde el frente. En este momento, todo el suelo volvió a vibrar locamente. Todo el edificio de la familia Zhao, bajo el ataque de ángeles artificiales, siguió derrumbándose y destruyéndose. ¿No salir, eh? Entonces derribaré a tu familia Zhao. Lin Xiu dijo a la ligera. Suficiente. Justo cuando Lin Xiu envió una orden para dejar que el ángel artificial siguiera atacando, un fuerte grito llegó desde el otro lado. En este momento, tan pronto como cayeron sus palabras, dos figuras volaron desde el otro lado y volaron hacia el cielo. Al mirar esta escena, las pupilas de los ojos de Lin Xiu se encogieron ligeramente. En este momento, Lin Xiu vio claramente que Zhao Ran apareció en el aire frente a él con un anciano. El anciano era sin duda Sima Qian. Es solo que el Sima Qian actual se ve extremadamente maltratado. La ropa de su cuerpo estaba hecha jirones, su cabello estaba despeinado y había un cable de hierro atravesando su homoplato. No esperaba que tu niño regresaría con vida. Zhao Ran miró a Lin Xiu con intención asesina en sus ojos. Pero al mismo tiempo, también tenía una mirada cautelosa en sus ojos. Debido a que Lin Xiu se atrevió a regresar nuevamente, entonces su fuerza debe haber mejorado y tenía la confianza para lidiar con él. Suéltalo. Lin Xiu miró a Zhao Ran y dijo a la ligera. ¿Lo dejó ir? ¿Crees que es posible? Con su mano izquierda sosteniendo el cuerpo de Sima Qian, dijo con una extraña sonrisa. ¿Es eso así? Lin Xiu entrecerró los ojos ligeramente. En el momento siguiente, el cuerpo desapareció instantáneamente. Al ver esta escena, las pupilas de Zhao Ran se contrajeron repentinamente. Cuando reaccionó, Lin Xiu ya había aparecido detrás de él. Auge. Lin Xiu, que apareció detrás de él, lo agarró directamente del brazo y lo arrancó violentamente. ¿Qué? Zhao Ran dejó escapar un gemido en este momento y cuando Lin Xiu le arrancó el brazo, la sangre brotó en el aire. Aunque sufrió un dolor tan severo, reaccionó rápidamente y su cuerpo desapareció. Un. Lin Xiu resopló con frialdad y luego ayudó a Sima Qian a volar al suelo. La mano izquierda de Zhao Ran, que fue arrancada por Lin Xiu, todavía sostenía el cuerpo de Sima Qian. Lin Xiu apartó el brazo roto con un pequeño tirón. Auge. Y al momento siguiente, el brazo estalló instantáneamente en una llama azul oscuro. Quemado directamente. ¿Estás bien? Lin Xiu puso a Sima Qian en el suelo y luego preguntó. Tos, tos y estoy bien y... Sima Qian negó con la cabeza en este momento. Aunque lo dijo, todavía era obvio que su estado actual era muy malo. Además, en el homoplato, había un cable de hierro que atravesaba el hueso y la sangre se filtraba constantemente. Cuelga ahí. Lin Xiu miró los cables de hierro y dijo en voz alta. Bueno. Sima Qian asintió levemente. Lin Xiu miró el cable de hierro que atravesaba su homoplato y al momento siguiente, estiró la mano y tiró de él con violencia. Sima Qian obviamente tenía un gran dolor y sus ojos se abrieron de repente. Pero aún así apretó los dientes y no emitió ningún sonido. Todos los cables de hierro que pasaban por los hombros de Sima Qian habían sido arrancados. Al mismo tiempo, la bola de energía de atributo agua en el collar de Lin Xiu irradió luz azul en el momento siguiente. Gotas de agua azul volaron hacia la herida de Sima Qian. Cuando esas gotas de agua azul entraron en la herida de Sima Qian, en el momento siguiente, su herida se reparó rápidamente a una velocidad visible a simple vista. Cuando Sima Qian vio esta escena, sus ojos estaban llenos de sorpresa. Por otro lado, Zhao Ran tenía una expresión sombría en su rostro y su rostro estaba lleno de infinitas intenciones asesinas. Lin Xiu le arrancó el brazo. Continuó usando la fuerza de su fuente para reunirse alrededor de sus heridas. Pronto, sus heridas comenzaron a sanar rápidamente. Pero el brazo roto no pudo volver a crecer. En este momento, su cuerpo estaba suspendido en el aire, mirando a Lin Xiu y Sima Qian debajo, una marca de fuente púrpura brilló en su frente. Con la aparición de la marca de origen, el cielo circundante se nubló densamente. Vete al infierno. Gruñó en voz alta. Bum bum bum. En este momento, truenos y relámpagos destellaron repentinamente. Uno tras otro relámpagos aterradores caen directamente hacia Lin Xiu y Sima Qian. ¡Hum! Mirando esta escena, Lin Xiu resopló con frialdad. En el momento siguiente, extendió la mano y saludó y la bola de energía eléctrica de Lin Xiu también emitió una deslumbrante luz púrpura. Como si un rayo aún más aterrador, estallara directamente. Dos relámpagos aterradores chocaron entre sí y de repente estalló un fuerte sonido. El rayo lanzado por Lin Xiu obviamente fue aún más aterrador para Zahoran. El rayo instantáneamente aplastó el rayo lanzado por Zahoran y cargó directamente hacia el cuerpo de Zahoran. Esto es imposible. Al mirar esta escena, el rostro de Zahoran se llenó de un horror incomparable. El cuerpo inconscientemente desplegó la esfera. Todos esos rayos aterradores golpearon la esfera de Zahoran. ¡Bum bum bum! Esos relámpagos cubrieron su esfera en un instante. Estos rayos eran tan aterradores que la esfera de Zahoran se volvió inestable debido al impacto de estos rayos. Imposible, esto es imposible. En este corto periodo de tiempo, ¿cómo podría este niño tener una fuerza tan poderosa? Zahoran rugió en su corazón en este momento. En el momento siguiente, Lin Shiu movió su cuerpo y saltó directamente y cargó hacia ellos. La velocidad de Lin Shiu fue muy rápida, llegando al límite. Silbido. Con un movimiento de su mano derecha, la lanza Darkerge apareció en la mano de Lin Shiu. Sosteniendo la lanza Darkerge con ambas manos, cortó directamente a la esfera de Zahoran. ¡Auge! En el momento siguiente, el cuerpo de Zahoran fue derribado. En este momento, su esfera también se rompió directamente. Sin la protección de la esfera, su cuerpo se estrelló pesadamente contra el suelo. No. Una bocanada de sangre escupió directamente de su boca. Antes de que pudiera reaccionar, un enorme fénix en llamas descendió del cielo. Golpea directamente su cuerpo. No. Al ver esta escena, la expresión de Zahoran cambió drásticamente. No puedo evitar gritar fuerte. Pero ahora, no tiene forma de resistirse. ¡Auge! Cuando el fénix en llamas se estrelló desde el cielo, todo el suelo tembló violentamente. El cuerpo de Zahoran también fue enloquecido por las llamas a una velocidad visible a simple vista y fue aniquilado directamente. Quemado hasta el punto en que no quedó ni escoria. Los guerreros de la familia Zahoran que los rodeaba abrieron los ojos cuando vieron esta escena. Su patriarca más poderoso fue asesinado por Lin Shiu así como así. Jefe, ¿tu fuerza? En este momento, Simakian miró a Lin Shiu que bajó del cielo, sus ojos estaban llenos de sorpresa. No tenía idea de que la fuerza de Lin Shiu había mejorado tanto durante el tiempo que desapareció. Zahoran era un guerrero en el nivel de guerrero sabio, Lin Shiu lo mató tan fácilmente. ¡Guerrero sabio! Lin Shiu dijo a la ligera. Simakian abrió un poco la boca, pero sus ojos aún estaban llenos de sorpresa. ¡Guerrero sabio! Un guerrero tan joven de nivel de guerrero sabio. Además, Lin Shiu, que se convirtió en un guerrero sabio, obviamente era mucho más fuerte que los guerreros sabios veteranos como Zahoran. Esta es una buena noticia para Simakian. El renacimiento de la familia y es esperanzador. Chico, ¿cómo te atreves a volver? Al mismo tiempo, un fuerte sonido vino del aire. ¡Auge! En el momento en que se produjo el sonido, rayos de energía aterradores se cargaron desde todas las direcciones. Lin Shiu, que vio esta escena, entrecerró los ojos. En este momento, la esfera en el cuerpo se desplegó instantáneamente. Rodeándose a sí mismo y a Simakian. La esfera extremadamente dura bloqueó directamente todos sus ataques. Alzando los ojos y mirando al cielo, pudo ver claramente las siluetas del dragón negro y el dragón blanco. Estas dos personas ya habían llegado. Y una gran cantidad de guerreros de la tropa negra y la tropa blanca también se apresuraron. Todos rodearon a Lin Shiu. ¿Dónde está Zahoran? Bailon miró a su alrededor, pero descubrió que Zahoran se había ido. Él y Ailong ya se habían apresurado aquí cuando escucharon la noticia del regreso de Lin Shiu. En este momento, también rodearon el lugar con todos los guerreros en sus tropas. ¿Qué opinas? Lin Shiu levantó los ojos y miró al anciano en el cielo. Sosteniendo la lanza en su mano, señaló el enorme pozo. Al escuchar las palabras de Lin Shiu, los ojos de Bailon miraron hacia allí y vio el pozo que las llamas quemaron hasta dejarlo completamente negro. Zahoran, fue asesinado. Al pensar en esto, las pupilas de los ojos de Bailon no pudieron evitar encogerse ligeramente. No digas tonterías, mata a este niño, ¿cómo se atreve a arrebatarme el cristal extraño de nivel de bestia santa? Ailong rugió en este momento. Obviamente, todavía estaba obsesionado con lo que sucedió antes. Lin Shiu en realidad tomó el hot cristal de nivel B.A.S.T.Sain debajo de su nariz y no lograron matar a Lin Shiu en Wildfire City. Eso fue una vergüenza. Matar. Bailon también agitó su mano derecha y gritó en voz alta. Cientos de miles de guerreros alrededor, todos corrieron hacia Lin Shiu en este momento. Mirando esta escena, Lin Shiu sostuvo la lanza Dark Edge en su mano, sin el menor temor. Romper. Cuando la larga lanza en su mano dibujó un arco, una energía aterradora estalló directamente. El espacio circundante pareció ondular por un momento. Esas energías aterradoras formaron directamente un arco y cargaron hacia los guerreros de la tropa negra y la tropa blanca. ¡Bam! 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 En el momento siguiente, los cuerpos de esos guerreros fueron instantáneamente cortados por la mitad por este poder aterrador. Y en este momento, los movimientos en las manos de Lin Shiu no se han detenido y ambas manos continúan empuñando la lanza Dark Edge. ¡Bum! 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 Uno tras otro, los pájaros en llamas de color azul oscuro continuaron siendo liberados en este momento. ¿Qué? Esos guerreros que acababan de correr fueron golpeados por estos pájaros en llamas incomparablemente calientes y de repente gritaron de dolor. Aunque algunos guerreros respondieron rápidamente y desplegaron la esfera, la temperatura del pájaro en llamas era demasiado alta. Cuando desplegaron la esfera, descubrieron que su esfera fue derretida directamente por los pájaros en llamas liberados por Lin Shiu. ¡Maldición! El dragón negro y el dragón blanco, que estaban viendo esta escena en el cielo, apretaron sus manos en puños. Los guerreros de élite de sus tropas simplemente fueron asesinados como si Lin Shiu estuviera cortando el césped. ¿Dónde está la gente del dominio divino? Al ver que Lin Shiu atacaba constantemente a las personas en sus tropas, Eilon le preguntó a Bailon. No se pudo alcanzar. Bailon negó con la cabeza y dijo. En este momento, también estaba muy desconcertado, la gente del dominio divino se retiró repentinamente de Wildfire City. Incluso Wang Fu Lin desapareció. No importa, vayamos juntos y matemos a este niño. Eilon miró a Lin Shiu debajo y sintió cada vez más que Lin Shiu era una gran amenaza. Dejó escapar un fuerte rugido y, al momento siguiente, él y Bailon se precipitaron hacia abajo. En este momento, mientras los pájaros en llamas corrían, no había forma de que los guerreros de la tropa negra y la tropa blanca volvieran a cargar. Mirando hacia arriba, Lin Shiu vio a Eilon y Bailon corriendo hacia abajo. Lin Shiu resopló con frialdad, sosteniendo la lanza en su mano y subió a pelear. Dan Dan. Los dos sostuvieron las espadas largas en sus manos y siguieron atacando a Lin Shiu. La lanza larga de Lin Shiu chocó con sus espadas largas y estallaron muchas chispas. Eilon y Bailon sintieron claramente que el poder de Lin Shiu se hizo cada vez más fuerte. Ahora desplegaron directamente la esfera para evitar ser atacados por la lanza en la mano de Lin Shiu. Arte de la lanza del destino. En este momento, cuando Lin Shiu usó el arte de Sting y Spear, la lanza en su mano apuñaló salvajemente en un instante. El arte de la lanza era extremadamente poderoso. Las espadas largas sostenidas por Eilon y Bailon continuaron chocando con la lanza larga y de repente sintieron un dolor intenso en las manos que sostenían las espadas. Dan Dan. Al momento siguiente, todas las espadas largas que sostenían fueron golpeadas. ¡Hum! Lin Shiu resopló con frialdad y la lanza se convirtió en miles de puñaladas. Tormenta torrencial de rosas. ¡Ban van van! Cuando Lin Shiu atacó, ambos sintieron el fuerte impacto y volaron directamente. No. Eilon y Bailon, que acababan de salir disparados, escupieron una bocanada de sangre. Pero afortunadamente, su esfera no fue destruida. Ir. Eilon y Bailon, cuyos cuerpos volaron hacia atrás, se miraron. En este momento, aparecieron marcas de origen en sus frentes. Dos energías, una negra y otra blanca, brotaron de sus marcas de origen en un instante. ¿Qué es esto? Cuando Lin Shiu vio esta escena desde la distancia, la expresión de sus ojos cambió ligeramente. Fue la primera vez que vio que el poder de la marca fuente podía combinarse. ¿Rugido? En el momento siguiente, como si escuchara un gran rugido, Lin Shiu vio la energía negra y la energía blanca que convergieron juntas y se convirtieron en un dragón negro y un dragón blanco. Eran dragones formados por un cuerpo de energía real. Estos dos dragones gigantes blancos y negros mostraron sus dientes y bailaron sus garras y cargaron directamente hacia Lin Shiu. Vete al infierno. Siguiendo su rugido, los dos dragones gigantes cargaron directamente hacia el cuerpo de Lin Shiu. ¿Auge? En este momento, el suelo tembló salvajemente. Todos los edificios circundantes se derrumbaron. El resto del área circundante exuda polvo espeso. H.M.P.H., esta vez, definitivamente va a morir. Eilon y Bailon estaban suspendidos en el cielo y miraron el área de abajo y había polvo espeso por todas partes. Aunque los dos eran enemigos mortales en el pasado, la fuerza combinada de los dos es realmente muy poderosa. Era imposible para los guerreros sabios ordinarios resistir este golpe. Lin Shiu, este chico, seguramente morirá. Ese poco de fuerza, eh. Pero en este momento, una voz vino desde abajo. Al escuchar la voz, Eilon y Bailon se sorprendieron. Lin Shiu, esta es la figura de Lin Shiu. ¿Wosh? En este momento, con la ráfaga de viento alrededor, todo el polvo espeso se eliminó. Apareció la figura de Lin Shiu. Detrás de Lin Shiu estaba Sima Qian. La esfera que Lin Shiu desplegó los protegió a ambos. Además, su habilidad no tenía forma de destruir la esfera de Lin Shiu. Esto es imposible. El rostro de Eilon se volvió extremadamente siniestro. Usaron su marca de fuente conjunta más poderosa en este momento, pero no esperaban que ni siquiera la esfera de Lin Shiu pudiera romperse. Jefe, ¿estás bien? Sima Qian casi se había recuperado de sus heridas en este momento, de pie detrás de Lin Shiu y dijo en voz alta. Ciertamente. Lin Shiu dijo a la ligera. La habilidad adjunta al título de la habilidad en este momento se activó, con un 30% de probabilidad de resistir el próximo ataque del 50%. El 50% del poder de su habilidad fue resistido. Por lo tanto, el poder de su habilidad no tiene ningún efecto en Lin Shiu. La esfera de Lin Shiu puede resistir fácilmente los ataques. En este momento, los ojos de Sima Qian se llenaron cada vez más de sorpresa. Lin Shiu se volvió tan fuerte después de su regreso. Era mucho más fuerte que antes. Pero solo ha pasado poco tiempo. A partir de hoy, solo hay una fuerza en Wildfire City y esa es Dark Shadow. Lin Shiu levantó los ojos para mirar a Eilon y Bailon y dijo a la ligera. En las palabras, hay una mirada de incomparable confianza. Disparates. Bailon resopló con frialdad, toda la fuerza de la fuente de su cuerpo se movilizó. Lo mismo es cierto para Eilon. Pero ninguno de ellos lanzó su fuerza de dominio. Debido a que han experimentado batallas anteriores, todos saben que Lin Shiu tiene la capacidad de cubrir su fuerza de dominio. Cuando reunieron su fuente de energía, balancearon su mano derecha y la espada que Lin Shiu había arrojado al suelo una vez más regresó a ellos. Las espadas en sus manos brillaban intensamente en blanco mientras transferían su energía hacia ellas. Se estaban moviendo mientras liberaban sus habilidades. Pronto, estaban parados justo enfrente de Lin Shiu. Se acerraron a sus espadas y estaban atacando la esfera de Lin Shiu. Bum bum bum. Las espadas que estaban cubiertas con una luz brillante parecían estar llenas de energía. Mientras el fuerte sonido resonaba en el aire continuamente, aún no podían romper la esfera de Lin Shiu con su espada. Anciano Kian, regresa a las sombras oscuras. Les he dicho que se reúnen. Lin Shiu informó a Sima Kian. No se movía en absoluto y permitió que tanto Eilon como Bailon atacaran su esfera. Está bien. Kima Kian dudó un poco, pero decidió escuchar a Lin Shiu y rápidamente voló a las sombras oscuras. ¿Tratando de irme? Eilon, que estaba ocupado atacando a Lin Shiu, notó a Sima Kian que estaba a punto de irse. Se acerró a su espada y fue tras él. Al mismo tiempo, la bola de cristal de la tierra que colgaba del collar de Lin Shiu comenzó a brillar intensamente. Auge. Las rocas cercanas flotaron en el aire. El aura de espada que vino de Eilon fue bloqueada por las enormes rocas. Está bien. Eso es suficiente. Hablaré en serio de ahora en adelante. Lin Shiu miró a Bailon y Eilon, que estaban justo frente a él, antes de atacarlos. Auge. Cuando Lin Shiu balanceó su larga lanza, chocó con la espada de Bailon. Hubo un fuerte ruido y la espada de Bailon salió volando de sus manos. Shiu. Luego, una de las habilidades del guerrero se activó y se lanzaron cuchillas de viento. Bailon no estaba preparado para eso y uno de sus brazos fue cortado por las cuchillas del viento. Bailon gritó de dolor. Ni siquiera tuvo la oportunidad de luchar contra Lin Shiu y Lin Shiu ya estaba apuntando la punta de la lanza larga a su cuerpo. Cuando la lanza larga fue empujada hacia afuera, apareció un enorme dragón negro y fue directamente hacia Eilon. Ya no le quedaba energía para liberar su esfera. Cuando el dragón negro pasó junto a su cuerpo, el cuerpo de Bailon fue aniquilado instantáneamente. Bailon. Eilon estaba más que sorprendido cuando vio lo que sucedió. Bailon, que era un guerrero sabio, fue asesinado por Lin Shiu. Aunque eran enemigos mortales, Eilon todavía se sintió un poco triste cuando vio que Bailon estaba muerto. Ahora es tu turno. Lin Shiu se volvió hacia Eilon y le advirtió. Después de escuchar lo que dijo Lin Shiu, Eilon se sintió asustado. Acababa de presenciar la muerte de Bailon y ya no tenía el coraje para luchar contra Lin Shiu. Entonces, su cuerpo desapareció y trató de correr. ¿Ya te vas? Lin Shiu permaneció en el mismo lugar y no fue tras él. En cambio, había una marca de fuente negra que apareció en su frente. Cuando Lin Shiu reunió sus pensamientos y miró en la dirección en la que corrió Eilon, aparecieron matrices en el cielo. Eilon notó las matrices que aparecieron y se sorprendió. Todavía estaba tratando de huir, evitando las matrices a toda costa. Pero, no funcionó. En un abrir y cerrar de ojos, estaba atrapado dentro de estas matrices. Déjame ir. Eilon gritó de rabia cuando su cuerpo ahora estaba atrapado dentro de la matriz. Estaba retorciendo su cuerpo, haciendo todo lo posible para escapar de la matriz. No importa cuánto lo intentara, todavía no podía liberarse. Trató de reunir su fuente de energía, pero pronto se dio cuenta de que mientras estaba dentro de la matriz, no podía usar nada de su energía. No había forma de que pudiera liberarse. Adiós. Lin Shiu miró a Eilon, que estaba luchando dentro de la matriz desde lejos, antes de despedirse. Toda la matriz se expandió lentamente con el control de Lin Shiu. Auge. Con un fuerte ruido, el cuerpo de Eilon se convirtió en cenizas. Luego, hubo una notificación que vino de su sistema. Lin Shiu miró a su alrededor antes de desaparecer en el aire. Tres de los guerreros sabios de Wildfire City estaban muertos. Todos los guerreros de Wildfire City estaban conmocionados. Los tres partidos más fuertes en Wildfire City, la familia Zhao, las tropas negras y las tropas blancas fueron aniquilados. Las sombras oscuras, lideradas por Shima Kian, de repente se convirtieron en el único grupo que quedaba. ¿Te has recuperado de tus heridas? Unos días después, Lin Shiu apareció en Wildfire City. Estoy mucho mejor. Shima Kian sonrió. En los últimos días, todos los miembros de Dark Shadows han regresado. También hubo nuevos miembros que se unieron a ellos. La base de Dark Shadows ha pasado de estar bajo tierra a estar en la superficie. Gracias, joven maestro, por salvarme la vida. De lo contrario, Zhao Rui me habría matado. Shima Kian estaba más que agradecido con Lin Shiu. Cuando fue capturado por Zhao Rui, sabía que moriría. No pensó que Lin Shiu regresaría a Wildfire City. Al final, Lin Shiu no solo regresó, sino que era mucho más fuerte que antes. Lin Shiu le estrechó la mano. De repente pensó en algo y le preguntó a Shima Kian. Te dije que buscaras algo para mí. ¿Alguna noticia al respecto? La orquídea del cielo. Lin Shiu había hecho que las sombras oscuras lo buscaran. Aunque Wu Wu ya le había dado la información, Lin Shiu todavía quería asegurarse de que fueran ciertos. Ya hice que lo buscaran, pero no encontramos nada útil. Shima Kian negó con la cabeza. ¿No pudiste encontrar ninguno? Lin Shiu levantó las cejas después de escuchar las respuestas de Shima Kian. Entonces, ¿cómo lo encontró Wu Wu? Es. No pudimos encontrar nada ahora, pero les dije que siguieran buscándolo. Shima Kian asintió con la cabeza. Está bien. Entonces te dejaré Wildfire City. Cuando Lin Shiu salió del edificio, pudo ver toda la ciudad de Wildfire. Ningún problema. Shima Kian respondió con confianza. Después de esto, me iré por un periodo de tiempo. Para cuando regrese, espero ver una nueva Dark Shadow. Lin Shiu sonrió mientras su cuerpo desaparecía lentamente. Shima Kian protagonizó la dirección donde Lin Shiu estaba parado anteriormente. Joven maestro, estaré esperando su regreso. Lin Shiu ahora viajaba en el ángel, volando en la dirección opuesta. Era hora de que él regresara a la Tierra. Pronto, con la ayuda del ángel, Lin Shiu pronto llegó al lugar donde aterrizó por primera vez en Namir Planet. Mientras miraba las ruinas frente a él, Lin Shiu movió lentamente las rocas con su mente. Todos ellos se elevaron en el aire y desaparecieron. Fue entonces cuando el túnel al sótano se hizo visible. Lin Shiu entró en el túnel. Puedes quedarte aquí y esperar a que regrese. Lin Shiu le dijo al ángel mientras caminaba hacia el túnel. El ángel era demasiado grande para el túnel y tampoco podría llevarlo a través del dispositivo de teletransportación espacial. Ángel se paró junto al túnel y protegió el lugar como un guardián del lugar. Lin Shiu se dirigió rápidamente hacia el dispositivo de teletransportación espacial tan pronto como llegó al sótano. Mientras miraba los agujeros vacíos en el dispositivo, Lin Shiu rápidamente sacó los extraños cristales que había preparado antes y los colocó en el dispositivo de teletransportación espacial. ¡Bum bum! Con los fuertes ruidos, todo el dispositivo de teletransportación espacial comenzó a brillar con una luz blanca y brillante. La configuración ya se ha ingresado en el dispositivo y solo tuvo que activarlo. Con el dispositivo activado, todo el espacio se cubrió con una luz brillante. Cuando Lin Shiu pudo ver claramente su entorno una vez más, se dio cuenta de que estaba en otro planeta. Estaba de vuelta en la Tierra. Auge. Lin Shiu abrió la puerta del dispositivo y notó que estaba dentro de una cueva. Ya estoy de vuelta. Lin Shiu respiró hondo mientras murmuraba para sí mismo. Después de salir de la cueva que ocultaba el dispositivo de teletransportación, Lin Shiu echó un buen vistazo antes de asegurarse de que ya estaba de vuelta en la Tierra. Lin Shiu podía sentir que su cuerpo era mucho más ligero que antes. Se sentía como si estuviera flotando todo el tiempo. Me he acostumbrado a la gravedad en Denamir Planet y es un poco incómodo aquí. Lin Shiu regresaba mientras murmuraba para sí mismo. ¿Quién eres? Lin Shiu estaba a punto de acabar con la mansión Lu cuando una espada apareció de repente detrás de él. Lu oían. Lin Shiu no tuvo que darse la vuelta para saber quién era. Lin, Lin Shiu. La persona que estaba detrás de Lin Shiu con una espada en la mano no era otra que Lu oían. No pudo evitar abrir los ojos en estado de shock cuando vio la figura familiar. Es. Ya estoy de vuelta. Lin Shiu se dio la vuelta y sonrió. ¿Dónde está Lu oye? Lin Shiu se sintió emocionado al pensar en Lu oye. Han pasado meses y Lin Shiu realmente la extrañaba. Cada vez que miraba el colgante de Jade en forma de media luna en su cuello, siempre pensaba en Lu oye. Bastardo. Finalmente has regresado. Cuando Lu oían escuchó a Lin Shiu hablar sobre su hermana, se puso furiosa. Entonces, ella quiso patearlo. Pero Lin Shiu lo esquivó fácilmente. Lu oye nos fue arrebatado. ¿Quitado? Después de escuchar lo que dijo Lu oían, la pupila de Lin Shiu se contrajo y sus ojos se volvieron fríos. El trueno rugió en el cielo. Lin Shiu ya no pudo controlar la energía en su cuerpo y el suelo comenzó a temblar. ¿Qué, qué está pasando? Lu oían de repente sintió que el suelo temblaba y se sorprendió. ¿Lo que está sucediendo? El padre de Lu oían también salió de la casa. Lin Shiu, has vuelto. Se sorprendió al ver a Lin Shiu de pie en el patio. Uu uu uu. Lin Shiu respiró hondo varias veces, tratando de calmarse. Tío, ¿dónde está Lu oye? Lin Shiu miró a Lu ozen y preguntó por Lu oye. Ella y Lu ozen estaba atónito, pero aún así le contó a Lin Shiu todo lo que sucedió. Después de escuchar el incidente, Lin Shiu no pudo evitar fruncir el ceño. Reino del dios guerrero. ¿Dónde está eso? La mujer dijo que quería hacer de Lu oye su aprendiz y convertirse en un dios guerrero. Lu oían añadió a la historia. ¿Sabes cómo llegar a ese lugar? Lin Shiu le preguntó al padre de Lu oye sobre la ubicación. La mujer es demasiado poderosa. Abrió el espacio y se llevó a Lu oye con ella. Lu oían parecía impotente. ¿Un guerrero sabio? ¿Un guerrero sabio que llevó a Lu oye a conocer a otra persona en el reino del dios guerrero? Lin Shiu se sintió mucho mejor después de pensarlo. Esto se debió a que significaba que la otra parte no pretendía hacer daño. Ya que era cierto que Lu oye tenía el físico de un dios guerrero. La mujer probablemente admiraba el talento de Lu oye y quería llevársela. Haré todo lo posible para encontrarla. Lin Shiu prometió a Lu oían y a su padre. ¿Lin Shiu, cómo has estado? Lu ozen finalmente habló. Estoy bien. Lin Shiu respondió en consecuencia. No debería haber más de ellos viniendo a la tierra con el dispositivo de teletransportación. Mientras les contaba al respecto, Lin Shiu recordó repentinamente algo y preguntó. Por cierto, ¿ha habido alguien peligroso que haya aparecido repentinamente en la tierra? No lo creo, pero cosas raras han estado sucediendo recientemente. Lu ozen lo pensó antes de decírselo a Lin Shiu. ¿Cosas raras? Lin Shiu estaba atónito. Parecía que había muchos robots que aparecían por toda la tierra. Lu oían fue quien le contó a Lin Shiu al respecto. Mencionó que los robots eran robots artificiales y no son los que se vieron anteriormente en la tierra. Estos eran robots artificiales que tienen la conciencia y la inteligencia de los seres humanos normales. Estos robots son los que han sido prohibidos en la tierra. Anteriormente había habido una crisis y estos robots casi se apoderaron del mundo. Por eso la federación había detenido la producción de estos robots. ¿Todavía se están creando robots como estos? Lin Shiu estaba atanto de la prohibición de estos robots, por lo que también sintió curiosidad. No hace mucho, encontraron un robot similar en las aguas debajo de la Academia de la Región Sagrada. También fueron los que rompieron el espacio y convocaron a algunas de las bestias evolucionadas más aterradoras que habían visto. No estoy seguro. Lu oían negó con la cabeza. El gobierno está haciendo una investigación al respecto. MMMI. Aparte de eso, ¿ha pasado algo más? Lin Shiu preguntó una vez más. Nada especial. Lin Shiu no se quedó con la familia Ludo por mucho tiempo, ya que rápidamente se dirigió hacia la Academia de la Región Sabia. Ha pasado mucho tiempo desde que regresó a la Academia y quería hacerle una visita. Sus mascotas, Roger y Xiao Bai, todavía estaban allí. Lin Shiu ahora podía viajar libremente en el aire y con su fuerza ahora, pudo volar a una velocidad súper rápida y llegó a la Academia en poco tiempo. MMMI. Cuando Lin Shiu llegó a la Academia, no pudo evitar fruncir el ceño cuando vio lo que estaba sucediendo. Lin Shiu volaba sobre la Academia de la Región Sagrada y podía ver claramente que había una gran multitud en la puerta de la Academia. Aparte de los guerreros que estaban vestidos con los uniformes de la Academia de la Región Sagrada, estaban aquellos que estaban vestidos con los uniformes de otra Academia. Baili Tao, parece que los guerreros de tu escuela tampoco son tan buenos. Había un joven, vestido con el uniforme de otra Academia, burlándose de los estudiantes de la Academia de la Región Sagrada. De hecho, eran estudiantes de la Academia Interestelar. Se suponía que debían estar aquí por un problema de intercambio, pero decidieron burlarse y deshonrar a la Academia de la Región Sagrada. Esto se debió a que la Academia de la Región Sagrada fue demasiado poderosa el año pasado e incluso derrotó a la Academia Interestelar. Han estado esperando una oportunidad para hacer esto. Después de escuchar lo que dijeron, el rostro de Baili Tao se volvió solemne. Algunos de los guerreros de la Academia de la Región Sagrada que participaron en la pelea también se sintieron furiosos. Casi todos ellos han perdido ante los guerreros de la Academia Interestelar. Baili Tao, ¿tendremos una batalla entonces? El joven miró a Baili Tao y lo desafió. Muzi, no deberías ser demasiado arrogante. Baili Tao estaba furioso después de ser desafiado por el hombre. Estos estudiantes de la Academia Interestelar estaban aquí para humillar a la Academia de la Región Sagrada. ¿Qué ocurre? ¿Estás asustado? Muzi dejó escapar una risa fría. Entonces, así de inútil es esta escuela. Incluso el propio director se niega a pelear conmigo. Creo que sería mejor que todos los estudiantes de esta Academia Inútil se unan a nosotros. Muzi continuó riéndose. Baili Tao parecía aún más furioso que antes. El hombre, conocido como Muzi, era poderoso. Baili Tao no estaba seguro de poder vencerlo. Si Baili Tao perdiera ante su joven, sería peor para los estudiantes de la Academia de la Región Sagrada. Eres sólo un pequeño guerrero que todavía está estudiando. ¿Cómo te atreves a desafiarnos? De repente, hubo una voz que apareció en el cielo. La multitud subconscientemente miró hacia el cielo cuando escucharon su voz. Fue entonces cuando notaron que había alguien flotando en el cielo. Los estudiantes tanto de la Academia de la Región Sagrada como de la Academia Interestelar se sorprendieron. ¿Está en el aire? Lin Xiu Baili Tao se sorprendió al ver que era Lin Xiu ¿Xiu? En un abrir y cerrar de ojos, Lin Xiu ya estaba de vuelta en el suelo, de pie junto a Baili Tao. Director, mucho tiempo sin verlo. Lin Xiu saludó a Baili Tao con una sonrisa en su rostro. Tú, amigo. ¿Cuándo volviste? Baili Tao se acarició suavemente la barba y se rió. Acabo de volver. Lin Xiu también se rió. ¿Lin Xiu? ¿Ese es Lin Xiu? El resto de los jóvenes guerreros a su alrededor preguntaron inconscientemente. Eran una nueva hornada de estudiantes. Este lote era mucho más fuerte que los que habían tenido antes, ya que la mayoría de ellos ya eran guerreros de rango 8. Pero luego, Lin Xiu notó que la mayoría de ellos de la Academia Interestelar estaban en el rango 9. Ya eran considerados los más fuertes de la Tierra. ¿Quién eres? Muzi no pudo evitar fruncir el ceño cuando vio a Lin Xiu. Tenía un sentimiento extraño sobre Lin Xiu. Podía sentir que Lin Xiu no es tan poderoso, pero no pudo descubrir su verdadero potencial. Se sentía como si Lin Xiu se hubiera mezclado con el entorno. Era sólo una sensación peculiar. ¿Eres de la Academia Interestelar? Lin Xiu ignoró a Muzi e hizo otra pregunta. ¿Con esas habilidades débiles, tienes las agallas para venir a la Academia de la Región Sagrada? Lin Xiu los miró bien antes de hablar con los de la Academia Interestelar. Estúpido. Lo estás pidiendo. Muzi fue quien se enojó después de ser provocado por Lin Xiu. Por cómo Lin Xiu pudo permanecer en el aire durante tanto tiempo, sabía que Lin Xiu no era nadie. Pero, no importa cuán fuerte fuera Lin Xiu, todavía no era rival para Muzi. Todos ustedes pueden unirse. Lin Xiu los miró a todos una vez más antes de decirles. ¿Todos juntos? Todos se sorprendieron cuando escucharon la solicitud de Lin Xiu. Disparates. Uno de los guerreros gritó y con el arma en sus manos atacó a Lin Xiu. Tenía una espada en la mano y con la fuente de energía inculcada en ella, había un brillo brillante proveniente de la espada larga. Auge. Justo cuando su espada estaba a punto de golpear a Lin Xiu, Lin Xiu logró sostenerla con solo dos dedos. Tui. El joven abrió mucho los ojos en estado de shock. Intentó retirarlo pero pronto se dio cuenta de que era imposible. ¿Qué y cómo es esto posible? Auge. Lin Xiu dobló suavemente sus dedos y la espada se rompió en pedazos. El resto de los guerreros se sorprendieron. Esa era una espada extremadamente resistente. ¿Cómo lo rompió a Lin Xiu tan fácilmente? No eres lo suficientemente fuerte. Lin Xiu negó con la cabeza mientras hablaba. El guerrero se volvió loco y gritó mientras continuaba atacando a Lin Xiu con la espada rota. Lin Xiu frunció el ceño y, de repente, todo su cuerpo desapareció. El guerrero falló su objetivo. Antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando, sintió una fuerte oleada de energía detrás de él y fue lanzado a la distancia. Lin Xiu apareció de repente detrás de él y le dio una buena patada. ¿Cómo, cómo sucedió esto? Muzi estuvo viendo la pelea todo el tiempo y no podía creer lo que veía. Esto se debió a que el guerrero que acababa de atacar a Lin Xiu era un guerrero de rango 9. Era conocido como un genio en la Academia Interestelar. ¿Cómo lo pateó Lin Xiu como si fuera solo un pedazo de basura? ¿Eres demasiado débil? Lin Xiu miró a los estudiantes de la Academia Interestelar y comentó. Fue entonces cuando todos ellos se pusieron furiosos. ¿Quién eres? Muzi miró a Lin Xiu. Solo era un estudiante de la Academia de la Región Sagrada. Lin Xiu respondió al joven. El resto de los estudiantes de la Academia de la Región Sagrada comenzaron a animar. El guerrero de rango 9 que luchó contra Lin Xiu parecía poderoso, pero Lin Xiu logró derrotarlo fácilmente. Esto definitivamente fue algo que los animó. ¿Todavía quieres jugar? Si lo hacen, entonces háganlo juntos. Lin Xiu miró a los estudiantes de la otra escuela y les dio otra oportunidad. Estás muerto. Muzi no pudo contenerse más después de escuchar lo que dijo Lin Xiu. Mientras corría hacia Lin Xiu, todos los guerreros de la Academia Interestelar también atacaron a Lin Xiu. Los estudiantes de la Academia de la Región Sagrada entraron en pánico y querían ayudar a Lin Xiu. Está bien. Él puede hacerlo solo. Bai Li Tao miró a sus alumnos antes de detenerlos. ¿Él puede resolverlos por su cuenta? Los estudiantes de la Academia de la Región Sagrada quedaron atónitos. Al mismo tiempo, Muzi dirigió a los guerreros de la Academia Interestelar y todos se dirigieron hacia Lin Xiu. Han liberado toda la energía de su cuerpo y estaban atacando a Lin Xiu juntos. Lin Xiu entrecerró los ojos mientras miraba a los guerreros que corrían hacia él. No se movió en absoluto. Los de la Academia de la Región Sagrada tenían sudores fríos en la frente porque se sentían preocupados por Lin Xiu. Había tantos de ellos que se dirigían hacia Lin Xiu y él no se movía en absoluto. Definitivamente iba a morir. Auge. Pero, justo cuando estaban a punto de golpear el cuerpo de Lin Xiu, hubo una fuerte explosión. Todos los estudiantes de la Academia Interestelar sintieron una fuerte explosión de energía proveniente de Lin Xiu y todos fueron golpeados por ella. Ninguno de ellos tuvo la oportunidad de liberar su esfera ya que todos fueron lanzados al aire. ¡Bum bum bum! Sus cuerpos cayeron al suelo y gemían de dolor. No. En cuanto a Muzi, no pudo evitar escupir una bocanada de sangre. Se tumbó en el suelo con sangre goteando por la comisura de su boca y se agarró el pecho. Miró a Lin Xiu con incredulidad. ¿Cómo fue eso posible? Había tantos de ellos de la Academia Interestelar. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de acercarse a Lin Xiu antes de ser desechados. Fue aterrador. Tan aterrador. Todos ustedes, son realmente débiles. Lin Xiu miró a los guerreros que yacían en el suelo con dolor. Tu y... Cuando Muzi escuchó lo que dijo Lin Xiu, se sintió furioso y le salió más sangre de la boca. Muzi, ¿estás seguro de que quieres continuar la batalla? Bailitao preguntó mientras se acariciaba suavemente la barba y miraba a Muzi, que tenía problemas para ponerse de pie. Muzi no estaba contento con el resultado de la situación, pero como le tenía miedo a Lin Xiu, no se atrevió a desafiar a la Academia de la Región Sagrada. Vamos. Muzi finalmente sintió que el dolor en su cuerpo desaparecía. Rápidamente se puso de pie e instruyó al resto de los estudiantes de la Academia Interestelar. Mientras todos se ponían de pie lentamente, se fueron rápidamente con Muzi. Todos estaban conmocionados por la fuerza que Lin Xiu acababa de mostrar. Habrían muerto todos si eso fuera lo que quería Lin Xiu. ¿Todos los guerreros en la Tierra se están volviendo más fuertes? Cuando los guerreros de la otra escuela se fueron, Lin Xiu se volvió hacia Bailitao y le preguntó sobre la situación actual en la Tierra. Sí. Bailitao suspiró. Durante el último año, ha habido una afluencia de poderosos guerreros y florecieron como brotes de bambú después de un día lluvioso. Definitivamente había muchos guerreros más poderosos ahora en comparación con antes. Tengo la sensación de que algo se ha despertado en la Tierra. Bailitao lo pensó antes de decírselo a Lin Xiu. Lin Xiu se sorprendió. ¿Despertado? Lin Xiu cerró los ojos y sintió el entorno. Fue entonces cuando notó que la energía en el aire a su alrededor era más espesa ahora. ¿Cómo sucedió esto de repente? Lin Xiu pensó que era raro. No estoy seguro también, pero la Federación ha comenzado a investigarlo. Bailitao negó con la cabeza y respondió. ¿Y C.T.? ¿Quieres ir allí conmigo? Bailitao miró a su alrededor antes de ofrecerle a Lin Xiu que se uniera a él. Seguro. Lin Xiu asintió con la cabeza. Todos ustedes deberían regresar ahora. Bailitao agitó las manos hacia los estudiantes. Además, recuerda entrenar duro. Sí, señor. Todos los estudiantes se dieron la vuelta para mirar a Lin Xiu, ya que todos tenían mucha curiosidad por él. El nombre de Lin Xiu era una leyenda en la Academia de la Región Sagrada. Especialmente después de cómo había derrotado fácilmente a los estudiantes de la Academia Interestelar. Sus habilidades estaban muy por encima de las de la otra escuela. Pronto, Lin Xiu y Bailitao entraron en la oficina del decano. Toma asiento. Bailitao estaba sirviéndote para los dos con una amplia sonrisa en su rostro. Era obvio que estaba bastante feliz de ver a Lin Xiu. Es. Lin Xiu asintió con la cabeza y se sentó frente a él. Oh, ¿dónde está Aolin? Lin Xiu de repente pensó en su propia maestra y se preguntó a dónde fue. Ella. Ella se fue a otro planeta para cultivar. Bailitao le contó a Lin Xiu sobre Baili Aolin mientras le servía té a Lin Xiu. Probablemente se sintió presionada por la forma en que tus habilidades progresan tan rápido. ¿A qué planeta fue ella? Lin Xiu sintió curiosidad. No estoy seguro de eso ya que los antepasados fueron quienes la llevaron allí. Bailitao negó con la cabeza. Lin Xiu de repente pensó en los antepasados de la familia Baili que conoció durante la competencia en Exquisiti. Han estado vivos durante tanto tiempo, lo que significaba que también eran increíblemente fuertes. ¿Mis mascotas la acompañaron? Lin Xiu continuó preguntando. ¿Te refieres al pájaro blanco como el cristal de hielo y las cosas que parecen una albóndiga? Bailitao los describió inconscientemente después de escuchar la pregunta de Lin Xiu. Es. Dejó a Xiao Bai y Roli en la Tierra y no los llevó al planeta Namir. Ahora que está de vuelta en la Tierra, Lin Xiu pensó que podría encontrarse con ellos. Pero no pensó que Baili Aoling se los hubiera llevado con ella. Esperemos que la próxima vez que la vea, no haya sobornado tanto a mis mascotas que olvidaron quién era su dueño. Lin Xiu se rió. Mientras disfrutaban de su té, charlaban sobre diferentes cosas que les habían sucedido recientemente. Bailitao tenía mucha curiosidad por lo que Lin Xiu había experimentado en Namir Planet. Sus ojos brillaron de emoción cuando escuchó a Lin Xiu hablar sobre lo que vio en Namir Planet. No pensé que había guerreros tan fuertes en ese planeta. Bailitao no pudo evitar suspirar. Los guerreros de Rango 9 eran como un juego de niños en otro planeta. Bailitao tenía una sonrisa amarga en su rostro mientras pensaba en eso. Llámate al resto de ellos. No debería haber nadie que pudiera encontrar este lugar. Lin Xiu tranquilizó a Bailitao después de tomar otro sorbo de té. Estaba hablando de los God Hunters. Estos hombres fueron los que querían conquistar la tierra para obtener más recursos, pero al final, Lin Xiu fue quien los aniquiló. Por lo que parece, la tierra todavía se considera un planeta débil. Después de escuchar por lo que había pasado Lin Xiu, Bailitao no pudo evitar hacer esos comentarios. Por eso se sentía aún más inseguro. Si alguno de esos guerreros llegara a la tierra, el planeta entero estaría en caos. Entonces, los guerreros en la tierra deben estar preparados. El Rango 9 es sólo el comienzo. Lin Xiu se rió entre dientes. Luego, agitó su mano izquierda y sacó un pedazo de cristal extraño del emperador bestia. Estos extraños cristales se encontraron fácilmente en Namir Planet. Con la fuerza actual de Lin Xiu, era pan comido matar a un emperador bestia. Antes de regresar a la tierra y preparar cristales extraños para usar en el dispositivo de teletransportación, Lin Xiu ya había matado a una gran cantidad de bestias evolucionadas. Esto es y... Bailitao miró el extraño cristal que Lin Xiu le dio y se sorprendió. Este es un cristal de alto grado, señor. Ahora estás en la cima de un guerrero de Rango 9. Absorbe esto y podrás atravesarlo. Lin Xiu sonrió. Esto y esto es demasiado y... Bailitao negó con la cabeza mientras miraba el cristal en la mano de Lin Xiu. Podía sentir la inmensa cantidad de energía que emanaba del cristal. Durante años, nunca había visto un cristal extraño tan poderoso. No. Puedo conseguir cristales como estos fácilmente. Puedo conseguirlos cuando quiera. Lin Xiu también negó con la cabeza. Aquí. Lin Xiu luego colocó el extraño cristal del emperador bestia en la palma de Bailitao. Bailitao también dejó de rechazarlo y aceptó el extraño cristal. Miró a Lin Xiu y preguntó. ¿Cuáles son tus planes ahora? Regresaré a Namir Planet. Está leyendo en nuestro sitio de copia de contenido. Copia y busque este enlace https. Bon.sobarra.es.mia para ayudarnos. Lin Xiu lo pensó antes de responderle. Luroyue fue llevado a otro lugar conocido como el Reino del Dios Guerrero. No tenía idea de dónde está ese lugar. Por lo tanto, ha decidido regresar primero al planeta Namir y poner sus manos en la Orquídea del Cielo antes de buscar a Luroyue. Está bien. Ten cuidado. Bailitao asintió con la cabeza. Lin Xiu sonrió y agitó su mano una vez más. Luego, una pequeña montaña de cristales extraños apareció en la mesa de Bailitao. Este y al ver cómo había un montón de cristales extraños del rey bestia ante sus ojos, los ojos de Bailitao estaban muy abiertos. Bailitao ya estaba conmocionado por el extraño cristal de un emperador bestia y ahora que había una montaña de cristales extraños del rey vencido, se quedó sin palabras. Aunque el rey bestia no era tan bueno como el emperador Bit, la cantidad supera la calidad. Había una montaña de cristales extraños del rey bestia. Dáselo a los nuevos estudiantes como recompensa. Lin Xiu sonrió. Estos cristales apagados deberían ser suficientes para que la Academia de la Región Sagrada produzca un gran grupo de poderosos guerreros. Eso es todo por ahora. Encontrémonos pronto, señor. Dicho esto, Lin Xiu desapareció en el aire. Este chico y, con Lin Xiu desapareciendo repentinamente y la montaña de cristales extraños en su mesa, Bailitao no pudo evitar reírse. Las habilidades de Lin Xiu eran tan poderosas ahora que fue impactante. Pero, Aolin también debería ser igual ya que tiene un físico único. Bailitao murmuró para sí mismo. Lin Xiu dio un paseo por el campus, recordando los días en los que también era estudiante antes de dejar la Academia. Los guerreros de la Tierra también parecen volverse más fuertes. Incluso la energía en el aire de la Tierra se estaba volviendo más espesa. Aunque Lin Xiu estaba un poco sorprendido, no tenía mucho tiempo para quedarse. Tsk Tsk y así que este es Ouyangán de la familia Ouyang. ¿Es esto lo que tienes? En una esquina de Ski City, Ouyangán estaba siendo forzado a una de las esquinas. Se limpió la sangre de la comisura de la boca y miró a los hombres que tenía delante con ojos llenos de insatisfacción. Él ya era un guerrero de rango 8, pero estos hombres antes que él lograron convertirse en guerreros de rango 9 incluso cuando tenían la misma edad. ¿Quién es el que te envió aquí? Ouyangán miró a los hombres y preguntó. Aunque sabía que no podía luchar contra estos hombres, todavía no estaba listo para rendirse. ¿MMM? Nadie. Simplemente no me sentí feliz una vez que vi tu cara. Uno de ellos se burló mientras hablaba con Ouyangán. En cuanto al resto de ellos, agarraron sus armas y rodearon a Ouyangán. Las armas en sus manos brillaban con un brillo frío y brillante. ¿Estás planeando matarme? La pupila de Ouyangán se encogió cuando vio lo que estaba a punto de suceder. Inicialmente, pensó que solo querían darle una lección, pero por lo que parece ahora, estaban planeando matarlo. HMM, bueno, no puedes culparnos por esto. Mátalo. Uno de los hombres levantó el brazo y todos comenzaron a atacar a Ouyangán juntos. Tonterías. Ouyangán tenía un mal presentimiento al respecto. Todos ellos eran guerreros de rango 9. Puede que sea un guerrero de rango 8, pero era mucho más débil que ellos. Tsk Tsk, Ouyangán, no pensé que seguiría siendo el mismo después de tanto tiempo. De repente, una voz vino del cielo. Este y... Cuando escuchó la voz familiar, Ouyangán estaba confundido. Rápidamente miró hacia el cielo y vio una figura familiar en el aire. ¿Quién eres? Los guerreros que estaban a punto de matar a Ouyangán también notaron a Lin Xiu. Cuando vieron que estaba flotando en el aire, todos se sorprendieron. Este hombre... Simplemente está flotando en el aire. Bastardo. Ouyangán maldijo a Lin Xiu, pero se echó a reír al minuto siguiente. Lin Xiu también se rió. No pensó que se encontraría con Ouyangán aquí. Y. Parece que Ouyangán estaba en problemas. Será mejor que vengas y me ayudes o de lo contrario estoy jodido. A Ouyangán no le molestó su ego e inmediatamente pidió ayuda. H.M.P.H. Nadie podría salvarte. De repente, uno de los hombres de antes comenzó a atacar a Ouyangán una vez más. Estaban decididos a matar a Ouyangán y todos ellos estaban usando toda la energía que tenían. Justo cuando estaban a punto de tocar a Ouyangán, apareció una matriz semitransparente. El cuerpo de Ouyangán quedó atrapado dentro de la matriz. Este I. Ouyangán también estaba confundido cuando miró a su alrededor. Entonces, hubo una oleada de energía de habilidad de guerrero que corrió hacia él. Auge. Todo el suelo comenzó a temblar vigorosamente. H.M.P.H. Estás muerto ahora. Los guerreros de antes miraron a Ouyangán con una horrible sonrisa en sus rostros. Todos ellos han liberado sus habilidades guerreras y le sería imposible sobrevivir a esto. Incluso si hubiera liberado su esfera, no sería capaz de detenerla. Pero, cuando el humo espeso desapareció, la matriz semitransparente apareció ante sus ojos. Ouyangán todavía estaba parado dentro de la matriz, ileso. ¿Qué demonios? Cuando vieron lo que sucedió, todos se sorprendieron porque no podían creer lo que veían. Sus habilidades de guerrero no dañaron a Ouyangán. La matriz había aparecido de la nada y había envuelto por completo a Ouyangán. Así fue como se protegió de sus habilidades de guerrero. Auge. Luego, Lin Xiu finalmente volvió al suelo y apareció en el callejón. Back. Con un chasquido de sus dedos, todo el conjunto desapareció. Lin Xiu, ¿qué fue eso? Ouyangán volvió a sus sentidos. Justo cuando estaba a punto de relajarse, miró a Lin Xiu con asombro. Cuando lo miró más de cerca, pudo ver claramente que había una marca en su frente. La marca de la fuente era de color negro y se veía misteriosa. Secreto. Lin Xiu sonrió. Deja de jugar trucos conmigo. Los guerreros de rango 9 también notaron a Lin Xiu, quien apareció de repente justo en frente de ellos. Rugieron de rabia y comenzaron a atacar a Lin Xiu de repente. Era obvio que podían sentir que Lin Xiu era ahora su mayor amenaza. Primero tienen que deshacerse de Lin Xiu que se interponía en su camino. Ten cuidado. Al ver como los guerreros corrían hacia Lin Xiu, Ouyangán se sorprendió y le gritó a Lin Xiu para advertirle. Pero, cuando terminó su oración, los guerreros que los rodeaban ya habían clavado sus armas afiladas en el cuerpo de Lin Xiu. Pero Lin Xiu todavía estaba de pie en el mismo lugar, inmóvil. No es que no pudiera esquivarlo. Era porque no quería. Boom boom boom. Cuando sus armas aterrizaron en Lin Xiu, hubo un suave gemido. Entonces, algo impactante sucedió a continuación. Incluso cuando continuaron atacándolo como locos, no le pasó nada a Lin Xiu. Todavía estaba parado en el mismo lugar, permitiéndoles atacarlo. Este. Esto es imposible. El hombre que habló antes tenía un machete en el brazo. Reunió toda la fuente de energía en su cuerpo y la transfirió a su ar. Gritó antes de arrojar el machete a la cabeza de Lin Xiu. Resonar. Sin embargo, cuando el machete aterrizó en la cabeza de Lin Xiu, no solo no logró romperle la cabeza a Lin Xiu. Su machete fue el que se rompió por el impacto que tuvo. El hombre inconscientemente retrocedió unos pasos. Miró el machete en su mano que se había partido en dos y estaba perdido. ¿Cómo, cómo sucedió esto? Su machete estaba hecho del metal más fuerte jamás encontrado y era uno de los más acirados de su clase. ¿Cómo se rompió tan fácilmente? Cuando Ouyangang volvió en sí, pudo ver claramente que había una capa de energía alrededor del cuerpo de Lin Xiu. Esta capa de protección fue la razón por la cual el cuerpo de Lin Xiu resultó ileso. Tú, eres mucho más fuerte que antes. Ouyangang miró a Lin Xiu y una sonrisa amarga apareció en su rostro. Las habilidades de Lin Xiu estaban progresando mucho más rápido de lo que esperaba. Cada vez que conoció a Lin Xiu, las habilidades de Lin Xiu habrían crecido enormemente. No importaba lo duro que trabajara, le era imposible seguir los pasos de Lin Xiu. Hazlo tú mismo. Mátalos por tu cuenta para vengarte. Lin Xiu sonrió. Luego, extendió la mano hacia Ouyangang y tocó suavemente su frente. Auge. Se sentía como si el mundo entero estuviera girando y una fuerte oleada de energía entró en el cuerpo de Ouyangang. ¿Qué, qué es esto? Ouyangang podía sentir claramente que su cuerpo se llenaba de una energía fuerte y poderosa y sus ojos se abrieron en estado de shock. La energía pasaba por cada uno de los meridianos de su cuerpo. Estaba transformando lentamente todo su cuerpo. Auge. Luego, cuando la energía entró en su cuerpo, se sintió como si su cuerpo estuviera a punto de explotar en cualquier momento. Ha subido de nivel. Se dio cuenta de que había roto su rango. No solo se ha convertido en un guerrero de rango 9, sino que ya estaba en la cima. Encárgate a su tú mismo. Lin Xiu le dijo a Ouyangang. Mátalo. El otro hombre arrojó su machete roto y miró furioso a Lin Xiu y Ouyangang. Dejar. Lin Xiu miró a los guerreros que todavía lo atacaban y los empujó a un lado. Sin ver lo que sucedió, los guerreros de repente sintieron que una oleada de energía venía hacia ellos y fueron arrojados al suelo. Tú. Destrúyelo. Ouyangang también agarró su espada y fue por los guerreros. Maldita sea. El hombre apretó su puño y aparecieron relámpagos en su puño. Estaba listo para lanzar un puñetazo a Ouyangang. Xiu. Sin embargo, cuando Ouyangang todavía se movía hacia él, giró ligeramente hacia un lado y esquivó perfectamente el golpe. Ese golpe falló su objetivo. De repente, Ouyangang estaba parado justo detrás de él. Xiu. Cuando una luz brillante apareció detrás de su cuerpo, el hombre fue cortado en dos mitades. El resto de los guerreros de rango 9 se sorprendieron. ¿Cómo, cómo sucedió eso? Ouyangang era simplemente un guerrero de rango 8. ¿Cómo mató a su camarada? Miraron a Ouyangang y lentamente se dieron cuenta de que las habilidades de Ouyangang habían mejorado mucho desde antes. No solo era ahora un guerrero de rango 9, sino que era mucho más fuerte de lo que son ahora. El resto de ustedes serán los siguientes. Ouyangang sostuvo su espada que estaba empapada en sangre. Sin dudarlo, atacó instantáneamente a los guerreros. En este momento, pudo sentir que su cuerpo estaba lleno de energía. Miró a los guerreros por los que había sido amenazado antes y ahora, ya no les tenía miedo. Sabía que con sus habilidades ahora, podría matarlos fácilmente. Clan 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 clan. El resto de los guerreros decidió atacar primero cuando Ouyangang se acercó a ellos. Agarraron sus armas y comenzaron a pelear con él. Mientras el sonido de las armas chocando resonaba en el aire, se derramaba sangre fresca a cada minuto. Ouyangang los mató a todos menos a uno. Dime, ¿quién es el que te envió aquí? Ouyangang colocó la espada en la frente del hombre y preguntó en un tono frío. No sé. No sé. Las rodillas del hombre se debilitaron y miró a Ouyangang con miedo. No tenía idea de cómo las habilidades de Ouyangang se volvieron mucho más fuertes en tan poco tiempo. Esta era definitivamente la fuerza de un guerrero de rango 9. Miró detrás de Ouyangang y vio a Lin Shiu. ¿Será por él? No sé. Ouyangang soltó una risa fría. Luego, con la espada en sus manos, cortó uno de los brazos del hombre. Auge. Uno de sus brazos se había ido. Había sangre roja fresca por todas partes. Cuando sintió el dolor, el hombre lanzó un fuerte grito de agonía. Dime quién es. Ouyangang continuó preguntándole en un tono frío. No había espacio para la negociación en sus ojos. Luego, levantó la espada que ahora estaba cubierta de sangre. Si este hombre no le diera una respuesta con la que estuviera contento, lo cortaría en dos mitades. Es la familia San. La familia San fue quien me dijo que lo hiciera. El intenso dolor y el miedo a la muerte finalmente lo sacaron del hombre. Apretó los dientes cuando le dijo a Ouyangang quién era. La familia Soli. Una intención asesina brilló en los ojos de Ouyangang cuando de repente recordó algo. Luego, la espada larga se balanceó y el hombre fue cortado en dos. Queridos lectores. Está leyendo en nuestro sitio de copia de contenido. Copia y busque este enlace https. Bon.sobarra.smia para ayudarnos. Nooo. El hombre gritó en voz alta. Cuando la espada pasó junto a él, un rayo de sangre fresca salpicó el suelo. Uyuyuy. Al ver cómo el suelo ahora había llenado el suelo, Ouyangang comenzó a jadear. Gracias. Se dio la vuelta y miró a Lin Xiu. Sabía que fue Lin Xiu quien le permitió volverse tan poderoso de repente. Si no fuera por Lin Xiu, habría muerto hoy. Lin Xiu le estrechó la mano y bromeó con Ouyangang. Nuestro querido señor Ouyangang, ¿cómo demonios terminó en un estado tan miserable? Pensó en el pasado que tenían en la academia y Lin Xiu no pudo evitar sonreír. No pensó que el tiempo pasaría tan rápido. Hay muchos guerreros de rango 9 que aparecieron en la tierra recientemente. Ouyangang sonrió amargamente. Por alguna razón, la energía en el aire parecía ser mucho más rica estos pocos años. Esto permitió a los guerreros cultivarse y crecer aún más rápido. Era extremadamente difícil criar a un guerrero de rango 9, pero ahora había muchos. Esas personas han sido contratadas por la familia San para matarme. No pensé que llegarían tan lejos. Ouyangang habló con Lin Xiu en un tono impotente. Pero, gracias a Dios que apareciste. Ouyangang lo miró con ojos llenos de gratitud. Estaba de paso. Tuviste suerte. Lin Xiu se rió. De hecho, estaba diciendo la verdad. Estaba pasando por el aire cuando notó que era Ouyangang. Si no fuera por él, Ouyangang definitivamente habría muerto. ¿Debería comprar la lotería entonces? Ouyangang también bromeó. Bien, ¿cuánto tiempo duraría mi fuerza? Ouyangang de repente lo pensó y preguntó. Pensó que Lin Xiu había usado algunas habilidades extrañas en él que permitieron que su fuerza aumentara permanentemente. Ouyangang, eso es un insulto para mí. Lin Xiu sonrió incontrolablemente. Ouyangang estaba atónico. Su cuerpo tembló incontrolablemente cuando preguntó. ¿Estás diciendo qué? Tu fuerza ahora es permanente. Lin Xiu respondió con calma. En su nivel actual, el cuerpo de Lin Xiu estaba completamente lleno de energía. Fue tan comido liberar una pequeña cantidad para que Ouyangang alcanzara el rango 9. Siento que te debo aún más ahora. Después de intentar calmarse, Ouyangang le dijo a Lin Xiu en un tono amargo. No fue mucho. No tienes que pensar demasiado en ello. Lin Xiu se rió entre dientes. Está bien. Tengo que irme ahora. Nos volveremos a encontrar si tenemos la oportunidad. Miró su reloj y le dijo a Ouyangang. ¿Vas a dejar la tierra otra vez? Ouyangang se sorprendió cuando preguntó inconscientemente. Es. Lin Xiu asintió con la cabeza y con eso, desapareció por completo. Al ver cómo Lin Xiu había desaparecido en el aire, Ouyangang todavía sentía que todo era un sueño. Él, sigue siendo tan fuerte. Ouyangang no pudo evitar suspirar. No y ahora es mucho más fuerte. Desde que todavía estaban en la Academia de la Región Sagrada, ha tomado a Lin Xiu como su némesis de por vida. Sin embargo, no pensó que Lin Xiu estaría tan por delante de él. A medida que pasaba el tiempo, Lin Xiu solo se estaba volviendo más fuerte. Esta vez, Lin Xiu solo tuvo que controlar un poco su mente para ayudarlo a pasar a otro nivel. De hecho, soy mucho peor que tú. Ouyangang suspiró. Pero, él no se sintió derrotado y en cambio, había una sonrisa en su rostro. ¿Ya te vas? Lin Xiu acababa de regresar con la familia Ludo y estaba listo para despedirse de ellos antes de partir hacia Namir Planet una vez más. Es. De vuelta en el patio, Lin Xiu asintió con la cabeza cuando escuchó la pregunta de Ludo y An. Solo regresó a la tierra para encontrarse con Ludo y An. Pero y él no pensó que tal cosa le pasaría a él. Era completamente innecesario que él se quedara en la tierra. Solo tenía dos cosas que hacer ahora. Obtén la Orquídea del Cielo y obtén información sobre el reino del dios guerrero. Es. Ten cuidado. Luo Zen le dijo a Lin Xiu. Lo haré. Lin Xiu le respondió con una sonrisa. Quiero seguirte allí también. Ludo y Ue se volvió hacia Lin Xiu y preguntó. Desde que fue al planeta Marky, Ludo y An sabía que ser una guerrera de rango 9 no era el final. El camino de ser un guerrero era interminable. De ninguna manera. Deberías quedarte aquí en la tierra. Lin Xiu negó con la cabeza e inmediatamente la rechazó. ¿Por qué no? Soy un guerrero respetado ahora. Quiero echar un vistazo allí y encontrar noticias sobre el reino del dios guerrero. No eres confiable. Luo Ian abrió mucho los ojos mientras miraba a Lin Xiu. Yaner. Eso es suficiente. Luo Zen no pudo evitar fruncir el ceño mientras miraba a su hija. ¿Un guerrero respetado? Hay guerreros respetados por todas partes en ese planeta. Incluso un niño de 10 años puede ser un guerrero respetado. Es extremadamente peligroso para ti estar allí. Lin Xiu sacudió rápidamente la cabeza. H.M.P.H. Después de escuchar lo que dijo Lin Xiu, Luo Ian pudo sentir que el planeta Namir era un lugar peligroso, pero todavía estaba enojada. Por cierto, Lin Xiu, si es posible, es posible que necesite tu ayuda con algo. Luo Zen dudó un poco cuando vio que Lin Xiu se iba, pero aún así decidió pedirle un favor. ¿Sí, tío? Lin Xiu preguntó de inmediato. Iré al grano. ¿Podría intentar obtener información sobre Darkness Planet cuando esté en Namir Planet? ¿Planeta de la oscuridad? Lin Xiu frunció el ceño cuando escuchó lo que Luo Zen le había pedido que hiciera. Planeta de la oscuridad. Ese es un lugar del que Lin Xiu nunca ha oído hablar. Al ver que Lin Xiu se veía un poco confundido, Luo Zen continuó. Tengo un hijo, Huatian, que dijo que quería visitar otro planeta, pero aún no hemos sabido nada de él. No sé cómo está ahora. Escuché anteriormente que quería visitar este planeta. Es. Intentaré ver qué puedo encontrar. Lin Xiu asintió rápidamente con la cabeza. Luo Huatian, si no fuera por Luo Zen, se habría olvidado de esta persona. El hermano de Luo Yoya era conocido como alguien extremadamente fuerte cuando era joven. ¿También se fue a otro planeta? ¿Planeta de la oscuridad? El nombre en sí no suena como un lugar divertido. ¿Por qué diablos estaría allí? Está bien. Lo siento por molestarte. Luo Zen se sintió mal y sonaba a disculparse. Está bien. Lin Xiu negó con la cabeza. Me iré ahora. Luego, Lin Xiu se dio la vuelta y regresó a la cueva donde se había colocado el dispositivo de teletransportación. Lin Xiu. Tienes que traer de vuelta a mi hermana o de lo contrario no se te permite volver aquí. Al ver que Lin Xiu ya se estaba yendo, Luo Zen le gritó. Lin Xiu continuó saliendo de la casa. Levantó la mano y le hizo una señal de bien. Definitivamente encontrará a Luo Zen. Esto era algo que debía hacer. No importa dónde estés, te encontraré. Pronto, Lin Xiu llegó al salvamento una vez más. Cuando Lin Xiu colocó el extraño cristal en el dispositivo, lo activó y pronto, una luz brillante brilló en sus ojos. Auge. Un fuerte sonido provino del dispositivo de teletransportación. Entonces, Lin Xiu volvió una vez más al sótano. Tan pronto como regresó al sótano en Namir Planet, Lin Xiu pudo escuchar ruidos desde el exterior del sótano. ¿Mmm? El ruido se hacía más fuerte. Lin Xiu no pudo evitar fruncir el ceño. Sonaba como si hubiera una gran pelea afuera. Lin Xiu salió lentamente del sótano y fue entonces cuando notó que había una gran cantidad de guerreros justo afuera del sótano. Todos ellos estaban atacando al ángel. Continúa atacándolo para que podamos destruir su barbera de energía. Había un guerrero parado encima de un androide volador que gritaba al resto de los guerreros. El ángel estaba arrodillado inmóvil en el suelo debido a las órdenes dadas por Lin Xiu. Se acerró a su escudo y no se defendió. Podía sentir a los guerreros atacándolos, razón por la cual se liberó su barbera de energía. Puedo sentir claramente que hay un gran núcleo de energía dentro de su cuerpo. Tenemos que atraparla. Uno de los hombres tenía los ojos puestos en el ángel y había una mirada codiciosa en sus ojos. Mátalos. Lin Xiu acababa de salir del sótano y dio sus órdenes cuando vio como estos guerreros atacaban continuamente al ángel. Con sus órdenes, los ojos del ángel brillaron intensamente con un color púrpura en sus ojos. El ángel que estaba inmóvil de repente se puso de pie. El resto de ellos, que todavía estaban tratando de destruir la barrera de energía con sus habilidades guerreras, estaban todos conmocionados. ¿Cómo se movió de repente? Justo cuando todavía estaban en estado de shock, el ángel tomó su pica y comenzó a atacarlos. ¡Bum bum! Al ver cómo el ángel los atacaba, todo el suelo comenzó a temblar con fuerza. Los guerreros, que todavía estaban atacando al ángel, fueron asesinados por la gran pica. ¿Por qué se están moviendo? El resto de ellos se sorprendieron al ver lo que estaba sucediendo. Cuando llegaron aquí, el ángel estaba en modo de reposo y siempre ha sido así. Pero de repente, esta cosa comenzó a moverse por sí sola. ¿Quién eres? Entonces, algunos de los guerreros finalmente se dieron cuenta de que cerca del túnel había un hombre parado allí. Estás atacando mis cosas. Lin Xiu miró al resto de ellos y respondió en un tono frío. Tuyo. ¿Este robot es tuyo? Los guerreros fruncieron el ceño cuando escucharon lo que dijo Lin Xiu. Algunos de los guerreros que luchaban contra el ángel no tuvieron la oportunidad de correr y hubo un gran número de ellos que murieron. Pero pronto, finalmente volvieron a sus sentidos y rápidamente esquivaron los ataques. Todos ellos parecen élites que han pasado por experiencias de vida o muerte. Definitivamente no eran guerreros normales. MMM. ¿Algo malo con eso? Lin Xiu levantó las cejas y les hizo otra pregunta. Muy bien, jovencito. Te digo ahora que a partir de este momento, esta cosa pertenece a nuestro maestro. Uno de los hombres respondió a Lin Xiu. Será mejor que nos digas cómo controlarlo y tal vez te perdonemos la vida. El resto de los guerreros rodearon rápidamente a Lin Xiu. Auge. Al mismo tiempo, hubo una fuerte explosión proveniente del ángel. Parecía haber recibido un duro golpe y se vio obligado a retroceder unos pasos. ¿Un guerrero sabio? Lin Xiu echó un vistazo a la escena. No creía que hubiera guerreros sabios entre esta gente. Tú. Estoy hablando contigo. Uno de los guerreros notó que Lin Xiu los estaba ignorando y frunció el ceño. Agarró su espada y estaba a punto de colocarla en el cuello de Lin Xiu. Auge. Luego, Lin Xiu movió su brazo y atrapó la espada que venía hacia él con dos dedos. Cuando el hombre vio cómo Lin Xiu sostenía su espada con sólo dos dedos, la mirada en sus ojos cambió. Lanzó algo de fuerza en su espada. Pero, no importa cuánto lo intentara, no podía mover su espada en absoluto. Lin Xiu sostenía la espada con fuerza. ¿Qué está sucediendo? El resto de ellos preguntó con impaciencia. El guerrero, cuya espada sostenía a Lin Xiu, se sintió impotente. Esto se debió a que se dio cuenta de que no podía hacer nada con Lin Xiu agarrando su espada. Lo estás pidiendo. El hombre se puso furioso. Había una marca de fuente roja brillante que se podía ver en su frente. Era una marca fuente del elemento fuego. Entonces, la marca de origen se dirigió directamente hacia Lin Xiu. Auge. Con las llamas acercándose a una distancia tan corta, el cuerpo de Lin Xiu estaba completamente cubierto por ellas. El hombre tenía una mirada horrible en su rostro al pensar que Lin Xiu estaría muerto después de haber sido enterrado en llamas tan espesas. Pero, lo que sucedió a continuación lo sorprendió. Nada le sucedió a Lin Xiu, incluso cuando todo su cuerpo estaba cubierto de llamas. Mientras estaba adentro, Lin Xiu sonrió y se burló del otro hombre. Back. Entonces, con una ligera fuerza, Lin Xiu logró romper la espada que sostenía en dos. Las llamas que cubrían el cuerpo de Lin Xiu han desaparecido por completo. Déjame mostrarte cómo jugar realmente con fuego. Lin Xiu entrecerró los ojos y había una marca de fuente dorada que apareció en su frente. Cuando la energía se reunió alrededor de su marca de origen, había una fuerza poderosa que se dirigía hacia ese hombre. Auge. Luego, hubo una llama dorada brillante que salió de Lin Xiu y atacó directamente al hombre que estaba frente a él. Ah. Cuando las llamas alcanzaron su cuerpo, un fuerte grito de dolor y agonía salió de la boca del hombre. Instantáneamente se convirtió en una antorcha encendida y rodaba de dolor por el suelo. Gimió de dolor y su voz hizo que la mayoría de los guerreros detrás de él temblaran de miedo. Eran conscientes de que este guerrero era un experto en el uso de las habilidades guerreras del elemento fuego y que tenía una fuerte resistencia contra el fuego. Sin embargo, las llamas que había lanzado antes eran inútiles y, en cambio, las llamas que Lin Xiu había lanzado lo quemaban. Pronto, el hombre que se convirtió en una antorcha llameante dejó de gritar y las llamas doradas desaparecieron lentamente. Cuando miraron más de cerca, su cuerpo estaba completamente quemado. El guerrero murió por las llamas. Un guerrero fuerte que era un experto en jugar con fuego fue quemado hasta la muerte. Mátalo. Cuando el resto de los guerreros finalmente volvió en sí, todos rodearon a Lin Xiu. ¿Cómo te atreves a ir contra el Baiyong Master? Estás muerto. Uno de los guerreros agarró su arma y fue hacia Lin Xiu. Joven maestro Bai. El alumno de Lin Xiu se encogió cuando escuchó que se mencionaba el nombre. Ha estado en este planeta el tiempo suficiente para saber que el nombre Bai era raro entre los guerreros. Solo aquellos que provenían de familias numerosas tendrían tales nombres. Quizás los de la familia Bai realmente están aquí. Mientras pensaba en ello, Lin Xiu entrecerró los ojos con sospecha. Justo cuando Lin Xiu todavía estaba pensando en eso, ya había un guerrero con un machete en la mano, que se dirigía hacia Lin Xiu. El machete estaba lleno de energía y brillaba intensamente en blanco. Con el machete siendo balanceado hacia él, hubo un fuerte sonido proveniente de él. Resonar. Entonces, una lanza larga apareció de repente en la mano de Lin Xiu y rápidamente bloqueó el ataque. La mirada en los ojos del hombre cambió ya que no entendía cómo había una lanza larga que apareció de repente. Al mismo tiempo, el resto de los guerreros comenzaron a atacar a Lin Xiu desde todas las direcciones. Clan 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 clan. Lin Xiu usó toda la fuerza de su cuerpo para alejar al guerrero con el machete. Luego, continuó balanceando su larga lanza. Todos los guerreros fueron arrojados a la distancia después de chocar con la lanza larga de Lin Xiu. Tormenta torrencial de flores rosas. Para aquellos que todavía lo estaban atacando, Lin Xiu había decidido usar estas habilidades de guerrero con ellos. En cuestión de segundos, hubo miles de lanzas que aparecieron en el aire. Todos ellos se dirigían hacia los guerreros. Aunque la mayoría de ellos ya han liberado su esfera, las lanzas aún pudieron penetrar a través de su esfera. No solo atravesó su esfera, sino que incluso atravesó sus cuerpos causando múltiples agujeros sangrientos en todo el cuerpo. Xiu Xiu Xiu. Con Darker G en sus manos, era como una serpiente viciosa y todos los guerreros que fueron atacados cayeron al suelo. Después de eso, hubo notificaciones provenientes del sistema. Estos eran guerreros respetados y no podría obtener más X de ellos. Para alguien que necesitaba una gran cantidad de X para subir de nivel, esto era casi nada. Tú, ¿quién eres? El hombre, que fue el primero en atacar a Lin Xiu con el machete pero fue arrojado a un lado, miró a Lin Xiu mientras su cuerpo temblaba. Las habilidades que Lin Xiu había mostrado antes eran extremadamente horribles. En tan poco tiempo, logró matar a más de diez guerreros respetados. Mencionaste al joven maestro Bai. ¿Es el de la familia Di? Lin Xiu preguntó en voz baja. El hombre se quedó atónito cuando escuchó por primera vez lo que dijo Lin Xiu, luego puso una expresión arrogante y respondió. H.M.P.H. Será mejor que conozcas tu lugar ahora. La familia Bai es la más fuerte del planeta Namir. Ese hombre es Bai Zanfei de la familia Bai. Será mejor que te pongas de rodillas y supliques misericordia. Entonces, tendrás que decirnos cómo controlar este robot. Has matado a tantos de nosotros aquí y la familia Bai nunca te dejará ir. El hombre asumió que Lin Xiu estaba asustado después de escuchar que eran de la familia Bai y luego dejó de caminar hacia atrás debido al miedo que tenía por Lin Xiu. ¿Bai Zanfei de la familia Bai? Lin Xiu murmuró para sí mismo. Luego, miró al hombre frente a él con una mirada asesina en sus ojos, bueno, esto es conveniente. Quería matar a gente de la familia Bai. Tu y... Los ojos del hombre se abrieron después de escuchar lo que dijo Lin Xiu. Esto se debió a que podía sentir claramente la intención asesina proveniente de Lin Xiu. Por reflejo, rápidamente lanzó su esfera. Al mismo tiempo, Lin Xiu apareció justo frente a él y le lanzó su larga lanza al hombre. Tengo la esfera. No puedes matarme ahora. El hombre gritó de rabia. A Lin Xiu no le molestó lo que dijo y continuó atacando al hombre con su larga lanza. Auge. Su fuerte y resistente esfera fue fácilmente destruida por la larga lanza de Lin Xiu. La lanza luego fue directamente hacia su pecho. Esto y... Esto es imposible y... Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio lo que sucedió. Solo pensó que su cuerpo sería arrojado a la distancia una vez más, pero no pensó que la lanza de Lin Xiu podría atravesar su esfera. La esfera estaba hecha de la fuente de energía del guerrero. Era su defensa más fuerte. ¿Quién te dijo que no puedo matarte cuando tienes la esfera? Lin Xiu respondió con calma y sacó la lanza del cuerpo del hombre. Luego, el hombre cayó muerto al suelo. Hasta su último aliento, sus ojos aún estaban abiertos y llenos de incredulidad. Lin Xiu se dio la vuelta y notó que el ángel había sido arrinconado debido a los ataques de los guerreros. Rápido. Rompe la maldita barrera de energía. Quiero este robot. Uno de los guerreros que estaba sentado en el androide les gritó a sus hombres. Los guerreros de este lado no se dieron cuenta de que Lin Xiu había matado a la otra mitad de su grupo. El hombre que estaba sentado en el androide volador comenzó a gritar en voz alta a los guerreros que atacaban al ángel y se volvía más loco con cada minuto que pasaba. Auge. Los guerreros usaron una serie de habilidades guerreras para atacar al ángel. Aunque el ángel tenía una barrera de energía que lo protegía, la barrera de energía estaba a punto de ser destruida debido a que estaba siendo atacada continuamente. El ángel entonces los atacó con la pica en su brazo pero la mayoría de los guerreros lograron esquivar el ataque. Este robot es tan poderoso. Tiene las mismas habilidades que un guerrero sabio. Rompe la barrera de energía y entregas el o al joven maestro. Algunos de los guerreros comenzaron a gritar. Mover. Justo cuando estaban gritando y se dirigían hacia el ángel, hubo una fuerte voz que apareció de la nada. Auge. Todos los guerreros alrededor del ángel sintieron una fuerte oleada de energía proveniente de la otra dirección. Entonces, todos ellos fueron empujados a la fuerza por el ángel. Lo que está sucediendo. El hombre en el androide volador, que estaba ocupado comiendo mientras miraba la pelea, de repente abrió mucho los ojos en estado de shock. Joven maestro, parece que hay otros guerreros aquí. Changshin y el resto de ellos cerca del túnel han sido asesinados. Otro guerrero corrió desde el otro lado y jadeaba cuando se lo informó a su joven maestro. Este joven era su joven maestro, Bai Zanfei. ¿Es ese niño? Bai Zanfei todavía estaba sentado cómodamente en su androide y señaló a Lin Xiu, que flotaba en el aire cerca del ángel. Creo que sí, el guerrero asintió con la cabeza. Solo mátalo. Bai Zanfei casualmente dio otra orden. Para él, matar a Lin Xiu fue tan comido. Sí, señor. El guerrero asintió con la cabeza y corrió hacia Lin Xiu. El joven maestro ha dado sus órdenes para matar a este hombre. Mientras gritaba, todos los guerreros alrededor se volvieron hacia Lin Xiu, que estaba en el aire. El resto de ellos, que habían sido arrojados al suelo por Lin Xiu, también se pusieron de pie. Estaban mirando a Lin Xiu con ojos viciosos. Treinta y seis guerreros respetados y tres guerreros sabios. Lin Xiu, que estaba en el aire, miró a su alrededor y contó la cantidad de guerreros y sus grados. Lin Xiu no pudo evitar fruncir el ceño. Definitivamente sería un poco difícil lidiar con tres guerreros sabios al mismo tiempo. Pero, él podría matar a todos los guerreros respetados primero. Podría tomarlo como una oportunidad para obtener más exp. Auge. En ese momento, había una gran cantidad de energía de habilidades guerreras que se precipitaron hacia Lin Xiu. Lin Xiu lanzó rápidamente su esfera a cambio. Todos sus ataques fueron bloqueados por la esfera de Lin Xiu. Lin Xiu, que estaba en el centro, no sufrió ningún daño. Luego, la bola de cristal de la tierra comenzó a brillar alrededor del cuello de Lin Xiu y todo el suelo comenzó a temblar. ¿Qué demonios está pasando? Los guerreros, que estaban todos de pie en el suelo, se sorprendieron cuando sintieron que el suelo temblaba. ¡Bum bum bum! Entonces, de repente, las rocas en el suelo se convirtieron en conos afilados que salieron corriendo del suelo debajo de ellos. Algunos de los guerreros que no se dieron cuenta de lo que sucedió fueron atravesados. Hasta la muerte cuando el cono afilado atravesó sus cuerpos. Trucos sucios. Los tres guerreros sabios presentes eran todos hombres de mediana era. Cuando vieron lo que estaba haciendo Lin Xiu, rugieron de rabia y se dirigieron hacia Lin Xiu. Luego, comenzaron a atacar la esfera de Lin Xiu. Cada uno de ellos sostenía una espada, un machete y una lanza como armas. Sus armas eran de color dorado como si estuvieran hechas de un tipo especial de oro. H.M.P.H. Lin Xiu miró a los tres que los estaban atacando y se burló. Su cuerpo parpadeó y desapareció en el aire. Los sabios guerreros tuvieron que detenerse rápidamente para no lastimarse unos a otros. ¿Qué usó el niño? Uno de los guerreros que sostenía la espada estaba confundido. Sus ojos estaban abiertos de par en par y no podía creer lo que veía. También era un guerrero sabio, pero el niño había desaparecido instantáneamente, como si se hubiera teletransportado. Auge. Sin embargo, cuando se dieron la vuelta, vieron a Lin Xiu detrás de ellos agitando su larga lanza en el aire. A medida que la lanza larga giraba en el aire, también se liberaron innumerables pájaros en llamas aterradores. La temperatura de estos pájaros en llamas era demasiado alta, lo que provocó que el lugar se calentara mucho más que antes. Ah. Luego, cuando los pájaros en llamas corrieron hacia los sabios guerreros, se escucharon gritos de dolor y agonía. Algunos de los guerreros que fueron atacados por los pájaros en llamas aún podían sentir la temperatura e incluso con sus esferas liberadas. La esfera que habían sentido como si estuviera a punto de derretirse. Sin la esfera protegiendo su cuerpo, sus cuerpos no estarían protegidos del terrible fuego del infierno y todos ellos fueron reducidos a cenizas. ¿Qué demonios es eso? Se está poniendo tan caliente. Bai Zhang Fei arrojó sus frutos al suelo y gritó de ira. Cuando miró la pelea que se desarrollaba a lo lejos, pudo ver claramente a Lin Xiu, que había liberado una gran cantidad de pájaros en llamas que atacaban a sus hombres. Estaban matando a todos los guerreros con los que entraron en contacto. En un abrir y cerrar de ojos, decenas de guerreros murieron. Por favor, cálmese, joven maestro. Uno de los guerreros junto a Bai Zhang Fei habló rápidamente. Mientras balanceaba el brazo, la temperatura a su alrededor descendió unos pocos grados centígrados. Basura. Bai Zhang Fei miró a los tres guerreros sabios que sobrevivieron y les gritó. Mata a ese niño ahora. Quiero ese robot. Al mismo tiempo, el guerrero sabio que estaba a punto de atacar a Lin Xiu, notó al ángel que venía detrás de ellos con una pica en el brazo. Maldita sea. Los tres quedaron atónitos y lo esquivaron inconscientemente. Uno de ellos que tenía la lanza, se dio la vuelta y atacó al ángel mientras intentaba esquivar el ataque. Parecía que el ángel había agotado la mayor parte de su energía anterior y ya no podía usar la barrera de energía para protegerse. Resonar. Cuando la lanza en sus manos entró en contacto con el cuerpo del ángel, hubo un fuerte sonido junto con chispas que aparecieron en el aire. Pero nada le pasó al ángel. Al mismo tiempo, las alas detrás del ángel se iluminaron intensamente. Luego, con las alas detrás de él, había miles de densos rayos de energía que estaban dirigidos a los sabios guerreros. Tonterías. Los sabios guerreros tenían una mirada terrible en sus rostros mientras intentaban esquivar el ataque. ¿A dónde crees que vas? Cuando uno de los guerreros con la lanza larga trató de esquivar el ataque moviéndose hacia atrás, Lin Shiu apareció frente a él de repente. Estás muerto. Al ver cómo Lin Shiu se exponía, la mirada en el rostro del guerrero cambió y estaba listo para matar. Luego, con la lanza de oro en su brazo, la empujó hacia Lin Shiu que estaba justo frente a él. La lanza larga brillaba intensamente en oro y estaba llena de una gran cantidad de energía aterradora. Lin Shiu se burló y movió Dark Edge también y ambas lanzas largas chocaron entre sí. Clam Clam. Ambos guerreros tenían lanzas largas como armas. Cuando sus armas chocaron, hubo un sonido largo que apareció en el aire como si hubiera un trueno viniendo del cielo. Maldita sea. Las habilidades de este niño. Después de pelear algunas rondas con Lin Shiu, el guerrero sabio tuvo un mal presentimiento al respecto. Siempre se consideró un experto con las lanzas largas, pero después de algunas rondas con Lin Shiu, se dio cuenta de que sus habilidades estaban por debajo de Lin Shiu. No vengas aquí. Él es mío. Al ver cómo los otros dos guerreros corrían hacia ellos, el guerrero gritó para detenerlos. Esto se debió a que Lin Shiu también había elegido la lanza como su ar. No creía que no pudiera matar a este chico con sus habilidades. Los guerreros sabios se miraron entre sí y dejaron de atacar a Lin Shiu. En cambio, dirigieron su atención hacia el ángel que acababa de atacarlos. Joven. Te mostraré cómo se usa la lanza. El guerrero sabio gritó de rabia y hubo corrientes aterradoras que aparecieron por toda la lanza dorada. Cuando su lanza chocó con la de Lin Shiu, la corriente comenzó a moverse hacia el cuerpo de Lin Shiu. Crepitante. Con la corriente que apareció, hubo un olor a quemado que apareció en el aire. ¿Es actual? Pensé que tenías algo más en mente. Justo cuando Lin Shiu estaba hablando, apareció una luz brillante de la bola de cristal eléctrica que colgaba de su cuello. Hubo otra corriente más aterradora que apareció y con sus armas aún en contacto entre sí, la corriente se dirigió hacia el guerrero sabio. Cuando la corriente llegó a su cuerpo, el sabio guerrero apretó los dientes mientras intentaba evitar gritar. Imposible. Esto es imposible. Era un experto con la lanza larga. Incluso si su habilidad con la lanza estaba por debajo de Lin Shiu, no pensó que la corriente formada por su fuente de energía también estaría por debajo de Lin Shiu. Además, incluso con la resistencia que tenía contra las corrientes, todavía podía sentir un dolor agudo en todo el cuerpo. Estas corrientes estaban a punto de destruir su cuerpo. ¿Eres lo suficientemente bueno para jugar con la lanza? Lin Shiu continuó atacando al guerrero sabio con su lanza con una sonrisa provocativa en su rostro. Vete al infierno. Las palabras que salen de la boca de Lin Shiu obviamente han aterrizado en el lugar más doloroso para el sabio guerrero. Rugió de rabia e inmediatamente lanzó su esfera. Él no corrió y en cambio, agarró con fuerza su lanza y recibió el daño de frente. Morir. La pupila de Lin Shiu se estrechó y con la larga lanza empujada hacia adelante, parecía como si hubiera un enorme tigre saltando hacia adelante. Tigre desciende de la montaña. Resonar. Cuando la lanza dorada del guerrero largo tocó el borde oscuro, hubo un sonido penetrante que resonó en el aire. Entonces, la lanza larga en su brazo se rompió instantáneamente. El sabio guerrero abrió mucho los ojos en estado de shock ya que no podía creer lo que veía. Su arma estaba hecha de uno de los metales más fuertes pero se rompió tan fácilmente. Destruyelo. Luego, Lin Shiu sostuvo su larga lanza y le transfirió una gran cantidad de energía, lo que provocó que toda la lanza se volviera transparente como si estuviera hecha de cristal púrpura. También había un brillo rojo brillante que provenía de las marcas en la lanza. Auge. Lin Shiu luego usó su lanza larga y atacó la esfera del guerrero sabio desde arriba. Hubo una fuerte explosión y el guerrero sabio cayó del cielo. Todo su cuerpo aterrizó pesadamente en el suelo. Su esfera todavía estaba presente, pero debido al impacto, había grietas por todas partes. Parecía que estaba a punto de explotar. Adiós. Lin Shiu se burló y se dirigió hacia el guerrero con su lanza. La lanza larga estaba dirigida hacia el guerrero sabio que había caído al suelo. ¡Alto ahí! Los otros guerreros sabios, que estaban ocupados luchando contra el ángel, gritaron de repente. Pero ahora, ya no podían detener a Lin Shiu. En cuanto al guerrero sabio, que yacía en el suelo, abrió los ojos en estado de shock al mirar a Lin Shiu, que venía hacia él con la lanza. No había nada más que miedo en sus ojos. Realmente quería huir de él, pero se dio cuenta de que su cuerpo estaba siendo controlado. Caída de la galaxia del noveno cielo. Cuando Lin Shiu se dirigió hacia el guerrero sabio, todo su cuerpo brillaba con un brillo plateado. ¡Auge! Luego, cuando la lanza atravesó la esfera, todo explotó. La punta de la lanza se dirigió directamente a la cabeza del guerrero y explotó también. Al mismo tiempo, hubo una notificación que vino de su sistema. 5% de aumento en su EXP. Eso es bastante. Mientras estaba de pie junto al cuerpo del guerrero sabio, Lin Shiu se sorprendió. La EXP que obtuvo al matar a este guerrero sabio fue mucho más alta que las que obtuvo anteriormente. Solo necesitaba un 93% más de EXP para poder subir otro rango. Si mató a los dos restantes, debería tener un aumento del 10% en su EXP, ¿verdad? Lin Shiu luego miró por encima de él y vio a los dos guerreros sabios que huían de los ataques del ángel. Dado que Ludo Jue fue llevado a un lugar conocido como el reino del dios guerrero, Lin Shiu estaba más impaciente por mejorar sus habilidades. Ese niño mató a Ludo de... Bai Zanfei miró la escena ante él con los ojos muy abiertos. Joven maestro, este hombre parece ser bastante poderoso. Había un hombre de mediana edad que estaba junto a Bai Zanfei y no pudo evitar comentar mientras miraba a Lin Shiu. ¿Qué ocurre? Todos le tienen miedo. Cuando Bai Zanfei escuchó lo que dijo, preguntó al resto de los guerreros a su alrededor con una mirada aburrida en su rostro. Estos guerreros solo eran responsables de protegerlo y no se unirían a la lucha. A menos que, fueran cualquiera que atacara de Bai Zanfei. No. El maestro nos dijo que tenemos que estar a tu lado para protegerte. Uno de los hombres de mediana edad respondió respetuosamente. No. Cuando Bai Zanfei escuchó la respuesta del hombre, escupió una bocanada de agua. El agua luego aterrizó sobre el resto de los guerreros. Pero, todavía permanecieron en su posición y no se movieron ni una pulgada. Basura. Joven maestro, Zanrin y Gao Qian podrían deshacerse de ese niño. El otro guerrero parado al otro lado decidió hablar también. Aunque Lin Shiu acaba de derrotar a uno de los guerreros sabios, para ellos, Lin Shiu debe haber usado toda su energía para hacerlo. Entonces, los dos guerreros sabios restantes deberían poder matar a Lin Shiu muy rápidamente. Auge. Al mismo tiempo, los guerreros sabios acaban de liberar poderosas habilidades guerreras dirigidas hacia el ángel, haciéndolo volar en la distancia. Aunque sus habilidades guerreras eran lo suficientemente fuertes como para destruirlo, la armadura del ángel estaba hecha de un material especial que les era imposible destruir. Estos dos hombres ni siquiera llegaron a hacerle ningún daño al ángel. Ellos fueron los que fueron arrojados a la distancia en su lugar. Joven, estás muerto. Ambos guerreros miraron a Lin Shiu y hablaron en tono amenazador. No sabremos quién morirá después. Lin Shiu entrecerró los ojos. El ángel ha sido atacado varias veces, pero no se le habría hecho ningún daño. Dado que la armadura que tiene puesta era extremadamente resistente. Era tan fuerte que el propio Lin Shiu no podría haber sido capaz de destruirlo. Ambos guerreros sabios seguían flotando en el aire. Mientras reunían sus pensamientos, había dos luces brillantes que salían de sus cuerpos. La tierra brillante luego cubrió lentamente el suelo. Ambos han decidido usar sus fuerzas de dominio. ¿Fuerzas de dominio, eh? Lin Shiu los miró con sus ojos más entrecerrados. Luego, cuando movió su mano derecha, también hubo una luz brillante que provenía del cuerpo de Lin Shiu. Pronto, la tierra brillante cubrió los terrenos debajo de Lin Shiu. Comenzó a expandirse y pronto cubrió los dominios de los dos guerreros sabios. Estos guerreros sabios han estado tratando de usar sus fuerzas de dominio para atacar a Lin Shiu. Pero, en el momento siguiente, se dieron cuenta de que no podían usar sus fuerzas de dominio. Ah, desaparecido. Este. Esto es imposible. El guerrero sabio con la espada parecía sorprendido. ¿Cómo desaparecieron las fuerzas de su dominio? Estas deberían ser sus fuerzas de dominio. El otro guerrero sabio que tenía el machete respondió mientras mantenía los ojos fijos en Lin Shiu. Sintieron cada vez más miedo de Lin Shiu con cada minuto que pasaba. Para que un hombre tan joven sea tan poderoso, debe provenir de una familia muy fuerte. Joven, dígame. ¿De qué familia eres? El guerrero con el machete le preguntó a Lin Shiu en su lugar. ¿Qué familia? Lin Shiu no pudo evitar entrecerrar los ojos. ¿Has oído hablar de la familia I? Lin Shiu hizo una pausa antes de decirles lentamente la respuesta. La familia I. Después de escuchar lo que dijo Lin Shiu, ambos se sorprendieron cuando sus pupilas se encogieron. Eso es imposible. La familia I ha sido I. Uno de ellos estaba hablando a medias cuando de repente se detuvo y mantuvo la boca cerrada. Parece que soy el afortunado. Lin Shiu soltó una risa fría. Por su reacción, era obvio que estas personas de la familia Bay eran de las que había oído hablar. Los que han matado a toda la familia I en el planeta Namir. Su corazón comenzó a acelerarse. Como si sintiera algo, la luz brillante dentro del cofre de Lin Shiu que se había atenuado durante mucho tiempo finalmente comenzó a latir nuevamente. Esta luz brillante era la energía que había heredado del anciano en la Torre de las Pruebas. ¿Tú también lo sabes? Son ellos. Lin Shiu se acerró a su pecho mientras murmuraba para sí mismo. No pienses demasiado en eso. Si no podemos capturarlo con vida, tendremos que matarlo. Los guerreros sabios que estaban en el aire antes se miraron antes de correr hacia Lin Shiu. Ambas armas brillaban intensamente con un brillo dorado. También había una energía increíblemente aterradora que provenía de él. Todos ellos se dirigían hacia Lin Shiu. Bueno, veamos quién es más fuerte. Al ver cómo ambos guerreros venían hacia él con esa energía increíblemente horrible, Lin Shiu sonrió. Esto era lo que estaba esperando. Con ambas manos en la lanza, pudo sentir una oleada de energía proveniente de su interior y la lanza comenzó a temblar. Destrúyelo. Con toda la energía de su cuerpo reunida, Lin Shiu rugió de rabia. La lanza en sus manos dio un gran corte a los sabios guerreros que se acercaban a él. Auge. Entonces, toda el área comenzó a temblar una vez más. También hubo ruidos ensordecedores que se extendieron en la distancia. El borde oscuro dibujó un largo arco en el aire y de él salía una energía letal. Inmediatamente cortó a ambos guerreros por la mitad. Era inútil incluso con sus esferas liberadas. Golpe que rompe el cielo. Lin Shiu ha usado la mayor parte de su energía al activar esta habilidad de guerrero. Al mismo tiempo, el daño de esta habilidad fue mortal. También hubo una pequeña grieta en el espacio debido al impacto. Todo esto fue debido a la habilidad del guerrero. Están muertos. El resto de los guerreros que estaban de pie junto a Baizanfei finalmente se estabilizaron y todos quedaron atónitos por la habilidad que acababan de presenciar. Espera un minuto, esa habilidad, ¿qué fue eso? Baizanfei podría ser un hombre arrogante, pero ahora se estaba poniendo serio. Esa habilidad, creo. Uno de ellos pensó en algo y la expresión de sus rostros cambió. Empezaron a tartamudear y no se atrevían a decir la verdad, como si estuvieran preocupados por algo. Quiero que hables. Baizanfei lo miró fijamente. Sí, señor. Creo que la habilidad del guerrero en este momento parecía una de las habilidades definitivas de la familia IA conocida como Eavenbreakin-Strike. ¿Qué? Se formaron gotas de sudor en la frente del guerrero, pero aún así respondió como se le dijo. La familia IA. La familia que era conocida por ser la más fuerte en el planeta Namir pero que luego fue destruida por nosotros. Baizanfei soltó una risa fría cuando escuchó la respuesta. ¿Qué absurdo? Tan pronto como habló, una figura apareció frente a él. Lin-Shiu caminaba hacia él con la lanza en la mano. Niño, ¿eres de la familia IA? Baizanfei habló en tono duro mientras interrogaba a Lin-Shiu. ¿Por qué debería decírtelo? Lin-Shiu frunció el ceño mientras respondía con calma. Luego, el ángel voló de regreso a Lin-Shiu desde la otra esquina. Auge. Cuando el ángel regresó a Lin-Shiu, su cuerpo aterrizó en el suelo. Eso hizo que todo el suelo temblara vigorosamente. Mocoso. Tienes agallas. Baizanfei tenía una mirada horrible en su rostro después de escuchar lo que le dije. Dijo Lin-Shiu. Quiero tu robot. Dame el control sobre eso. Baizanfei miró al robot que acababa de aterrizar en el suelo. Luego, la señaló y le ordenó a Lin-Shiu que se lo diera. Hasta ahora, ¿todavía no tienes idea de lo que está pasando? Después de escuchar lo que dijo Baizanfei, Lin-Shiu preguntó con un tono curioso. ¿Estas personas de la familia Bai todavía hablaban de esta manera? El que no tiene idea de lo que está pasando, eres tú. El hombre se rió. Entonces, Lin-Shiu notó que los guerreros que una vez estuvieron junto a Baizanfei ahora estaban parados alrededor de Lin-Shiu. Había cinco guerreros en cinco direcciones diferentes. Estaban bloqueando a Lin-Shiu desde todas las direcciones. Estimados lectores, están leyendo en nuestro sitio de robo de contenido. Copia y busque este enlace HTTPS. Pon.sobarra.esgujmia para apoyarnos. Cuando vio lo que sucedió, Lin-Shiu no pudo evitar entrecerrar los ojos. Los cinco han hecho un buen trabajo escondiéndose. Sin usar los ojos analíticos, Lin-Shiu había pensado que estos guerreros eran solo guerreros normales. Después de usar el ojo analítico, Lin-Shiu finalmente notó que los cinco eran guerreros sabios increíblemente poderosos. ¡Guau! Esto debe haber sido costoso. ¿Cómo es que la familia Bai tenía tantos guerreros sabios protegiéndolos? ¿Tal vez, hay guerreros sabios en todas partes? Lin-Shiu hizo un comentario después de ver a los guerreros a su alrededor. Así es. Tenemos muchos guerreros sabios trabajando para la familia Bai. Bai-Zan-Fei miró a Lin-Shiu y sonrió fríamente. Te estoy dando otra oportunidad ahora. Dame el control sobre el robot. Tal vez pueda tomarte como un perro estúpido y dejarte ir. Bai-Zan-Fei continuó al mando de Lin-Shiu. Se sentía como si los tres guerreros sabios y la cantidad de guerreros respetados que murieron no amenazaran a Bai-Zan-Fei en absoluto. Parece que todavía no entiendes. Mi fuerza. Lin-Shiu negó con la cabeza y luego la energía salió de su cuerpo. Arreglo celestial. Con Lin-Shiu en el centro, una luz brillante salía de su cuerpo. Un dominio. Cuando vieron lo que estaba haciendo Lin-Shiu, esto fue lo primero que pensaron. Furia. Con el uso de Aben Li Array, Lin-Shiu continuó usando Rage. Los cinco de ellos aquí eran diferentes de los dos guerreros sabios con los que acababa de luchar. Lin-Shiu podía sentir claramente que eran mucho más fuertes. Aunque con las habilidades actuales de Lin-Shiu, tenía la confianza de matar a un guerrero sabio. Sin embargo, había cinco de ellos aquí y había una conexión peculiar entre ellos que le dificultaba las cosas. No tenía posibilidades de error. Lin-Shiu continuó expandiendo su matriz. Luego, debido a la fuerza que Lin-Shiu estaba liberando de su cuerpo, todo el suelo comenzó a temblar. Las rocas que estaban debajo de los pies de Lin-Shiu también comenzaron a romperse. Ajin, ten cuidado. Este joven es bastante fuerte. Uno de los guerreros advirtió al resto con los ojos fijos en Lin-Shiu. Lin-Shiu también se tomó el tiempo para mirar a los guerreros que lo rodeaban. Cuando miró más de cerca, notó que estos guerreros sostenían palos como armas. Lin-Shiu no pudo evitar pensar que esto era extraño. La mayoría de los guerreros habrían elegido espadas y machetes como armas. No ha visto a nadie que recogiera palos. Pero ahora, había cinco de ellos que lo estaban usando. Si es posible, no lo mates. Lo quiero torturado. Bai-Zan-Fei, que estaba muy por detrás de ellos, le dio la instrucción a su hombre en un tono frío. Por su conocimiento, estaba seguro de que Lin-Shiu estaría muerto pronto. Lin-Shiu tenía la lanza larga en la mano. Miró a su alrededor a los cinco guerreros y luego, de repente, su cuerpo desapareció en el aire. Todos los guerreros estaban completamente aturdidos. Él se fue. Nunca hubieran pensado que Lin-Shiu, el hombre al que han rodeado, podría desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Ashuri, ten cuidado. El hombre, que habló antes, notó que algo no estaba bien y rápidamente advirtió al hombre que estaba frente a él. Justo cuando terminó, el cuerpo de Lin-Shiu apareció detrás del hombre conocido como Ashui. Con la larga lanza en sus manos, el arma apuntaba a la cabeza del hombre. Auge. Si se hubiera hecho correctamente sin interrupción, Lin-Shiu podría haber matado a este guerrero sin mucho esfuerzo. Pero, dado que este hombre fue advertido por su camarada, había liberado su esfera en el último minuto. El ataque de Lin-Shiu luego aterrizó en su esfera. Auge. Con la fuerte explosión, el cuerpo del hombre salió disparado a lo lejos debido al impacto. Sin embargo, su esfera fue liberada y solo salió disparado por el impacto. El guerrero en su interior no resultó herido en absoluto. Maldita sea, chico. Después de estabilizarse, se limpió la sangre que salía de la comisura de su boca. Los ataques de Lin-Shiu fueron mucho más fuertes de lo que esperaba. Cuando fue derribado, también resultó levemente herido. Oro, malera, agua, fuego, tierra y esto representa los elementos que tienes. Lin-Shiu pensó que era un desperdicio ya que había fallado en la emboscada antes, pero ahora, después de escuchar cómo se llamaban, Lin-Shiu tenía una idea en mente. Por sus apodos, todos recibieron el nombre de los elementos. H.M.P.H. Es inútil incluso si supieras esto. El hombre que acaba de hablar se llama Uo, que representa el elemento fuego. Sostuvo su bastón y comenzó a atacar a Lin-Shiu. Luego, toda la energía de su cuerpo se transfirió al palo. El palo negro y aburrido de antes ahora brillaba intensamente. Todo el palo parecía estar cubierto por una enorme llama. La llama no era ordinaria ya que parecía extremadamente brillante. ¿Fuego? Lin-Shiu no esquivó el ataque. En cambio, la bola de cristal de fuego alrededor de su cuello se iluminó. La pequeña llama que estaba dentro de la bola de cristal estaba tratando de salir. Auge. Luego, también aparecieron llamas en la lanza de Lin-Shiu. En comparación con las llamas que se ven en el palo del hombre, la de Lin-Shiu era diferente ya que la suya era de color azul oscuro. Parecía extraño. Resonar. Lin-Shiu inmediatamente atacó al hombre que venía hacia él con la lanza larga que ahora estaba cubierta con el fuego del infierno. Auge. Cuando las armas chocaron entre sí, también hubo chispas que salieron de las llamas. Hubo un fuerte sonido que vino de él que sonó como una explosión. Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando like, o a través de Paypal, Yape, Plinocrypto USDT, el link de Paypal está en la descripción. Nos vemos hasta el próximo capítulo, les agradece SQ novelas ligeras.